Y es que dicen, lo hemos leído y nos ha interesado y por eso os lo contamos, que el ruido de los petardos sirve para ahuyentar a los fantasmas y los malos espíritus. Hoy es una noche para purificarse, Pilar. Y te diré una cosa más. Mira, aquí tengo algo que podría ser para ti. ¡Qué bonito! Si dejamos macerar los pétalos de una rosa en agua durante toda la noche y nos lavamos la cara, nos espera un buen año. Quique, ¿tú también tendrás algo preparadito, no, para hoy? Ay, seguro, 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 porque esta noche desde luego la vivimos de una manera muy especial aquí en Galicia. Ve las ailes, tú ya sabes, Pilar, y menos mal, claro, ustedes no saben que antes de entrar en directo estamos un ratito así prevenidos y yo no soportaba más, porque los trucos de hoy van con hielo y llevo ya un rato, es que llevo con el hielo en la mano un rato y ya no lo soportaba más, es que me duelen las manos. Eso sí, ¿sabes lo que no va a pasar después de tener un ratito así los hielos frotando las manos? ¿Tú sabes lo que no va a pasar esta noche? Aunque alcancemos, imagínate, noche de San Juan en Galicia, mañana lo contamos, 39 grados, y todo sudando menos yo, menos yo por las manos, porque si tenéis algo que hacer importante y tenéis miedo que os suden las manos ahora en verano, lo mejor es con un poquito de hielo, con un cubito, lo frotamos un ratito, y hala, esto ya no va a sudar en toda la noche, tú tampoco. Oye, por cierto, decía Enrique, ¿cuántas veces hay que saltar para encontrar pareja? ¿Es par, es impar? No me acuerdo muy bien, ¿cómo era? Todas las veces que quieras, pero... Era impar, vale, todo impar. A ver, ¿qué? ¿Qué pone en tu camiseta? ¿Qué pone? Ah, eh, 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 añade diversión a tu vida, a fan to your life. Venga, pues vamos a seguir tu consejo, tu mensaje, el de la camiseta. Y los años, los años de inglés. Digo, vente, que yo soy más tradicional y yo para conquistar y encontrar parejas sigo prefiriendo las flores, así que si esta noche regalan flores de San Juan, por ejemplo, y las quieres conservar mucho más tiempo, fíjate lo que vamos a hacer, qué truco nos han enseñado sin utilizar ningún tipo de fertilizante. Las cortamos un poquito y fíjate, esto es muy importante, al agua, que normalmente dirás, pues ya ves, menudo truco, echarle agua a las flores. Puedes comentarlo con ese tono tan tuyo, eh, claro, puedes, puedes. ¿Qué? No, no, es que estoy segura de que... Es que vamos, este hombre, ¿qué le pasa? No, fíjate, le vamos a añadir... Vale, yo te lo comento con el tono, venga, pues vaya truco, ¿no? Echar agua ahí al jarrón, ¿qué mérito tiene? Claro, hombre, pero ahora el truco, fíjate que ese no era el truco, eh, fuiste un poquito rápida, porque el truco es añadirle cubitos de hielo, eh, si le añadimos unos cubitos de hielo a la... y en la suya también. Bien, un concurso en el que no hay preguntas, un concurso en el que no hay arriesgadas pruebas, un concurso en el que no hay complicados cálculos mentales. Solo tenemos 12 extraños y la audacia del concursante. Bien, pues hoy, casi un año después, volvemos a levantar el telón y les vamos a sorprender. Para empezar, tenemos dos bellezones colocados en los podiums 2 y 3. Aquí están. ¿Qué pasa? A mí me parecen preciosas. ¿Y saben por qué? Porque son premios que ustedes nos han dado. Y ahora, no sé si esta frase les suena de algo, pero yo estoy deseando repetirlo. Prepárense, porque esto es... ¡Y aquí comienza... ¡Y aquí comienza! Y para desvelar el primer panel de la temporada, una concursante que asegura que es fan de Identity, que viene dispuesta a llevarse los 100.000 euros y, si lo consigue, pretende afeitarse la cabeza. ¡Dios, cómo me gusta este programa! ¡Desde Murcia, Castora! ¡Aplausos! ¡Bienvenida! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Pasa por aquí, Castora. ¡Hola, buenas noches! ¡Qué manera de entrar, oye! ¡Con qué energía! ¿Sabes qué te digo? Sí. Que os puedo decir a todos que los sueños se hacen realidad. Porque yo hace un año, cuando te di, dije, yo tengo que ir a ese programa, darle dos besos a Antonio Garrido y estaré con vosotros. Y estoy aquí, así que... ¿Qué es la verdad? Oye... Oye, Castora. ¡Antonio! Castora, espero que esto sea un sueño y no se convierta en una pesadilla. No, que va pasando todo lo mío, no. ¿Sabes de qué va esto, no? Hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Pero si no te he perdido desde el año pasado, si estoy loca desde que se quitó Identity. ¿Para que empezase de nuevo? ¿Cómo está empezando el programa? Madre mía de mi vida. Vamos a ver, tenemos 12 extraños por un lado. ¿12? Y por el otro lado, 12 identidades. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir a por ellos. Adjudicar correctamente cada identidad a cada extraño. ¿Qué pasa si acertamos una vez? Mil pesetas. Mil pesetas. De antiguamente. Mil pesetas. Ay, qué bien, Antonio. Empezamos bien. Antonio, este es frío, hijo mío. Es que teniéndote a ti al lado... Mejor, y si en vez de mil pesetas damos mil euros, mil euros, mejor, ¿no? Es que yo soy de las antiguas... Si acertamos la segunda vez... Dos mil euros. ¿Y la tercera? Tres mil euros. ¿Y después? Cuatro mil. ¿Y después? Cinco mil. ¿Y si completamos el panel? ¡Cien mil! ¡Cien mil euros! ¡Cien mil euros! ¡Cien mil euros! ¡Cien mil euros! Tenemos que ganar, ¿eh? Ahora, ¿necesitas algo para estar más tranquila? Veo que no. No. Porque has llegado arrasando con mi tifón, eso es bueno. Es que necesitaba verte. Eso es bueno, nos lo vamos a pasar bien. Con todo el público, con los extraños y con los expertos y con todo el mundo. Bueno, pues ahora te pido que te fijes bien porque te presento a nuestros doce extraños de hoy. Vamos a por ellos. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad, no lo veo tan difícil. ¿No lo ves tan difícil? No. Pero si todavía no has visto, has visto solo la mitad del juego. ¿Te falta la otra mitad? Bueno, y espérate que lo difícil ya vendrá después. Lo difícil vendrá después. Pues de momento te voy a enseñar las dos identidades con las que vamos a jugar. Ahí está el detalle. Estas son las dos identidades que tú tendrás que adjudicar correctamente a cada extraño. Y me has prometido que si aciertas todas, que si te llevas los 100.000 euros, te rapas la cabeza. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Ahora atenta. Céntrate. Ha corrido 26 maratones en un año. Organiza crímenes. No, no hemos traído un asesino en serie. No, eso para el cine. Podríamos haberlo traído, pero hemos decidido que no. No, 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 no. Voz del Pato Donald. Atacado por un tiburón. Candidata a Miss Universo. Directora de orquesta. Vivió tres años en una plataforma petrolífera. Bloguera. Una persona que tiene un blog en internet. Sí, 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 sí. Cobaya espacial. Espacial. Recorrió Islandia en bici. Él tiene un Oscar y hace chucherías. Hace chucherías. Las doce identidades. ¿Tienes alguna duda con alguna identidad? No, 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 no. Ninguna. Lo de bloguera, tú ya me los he explicado. ¿Y organiza crímenes? Bueno, eso me imagino, me imagino, porque yo tengo mucha imaginación, que tiene que ser para el cine. Pues no. Estaba bien. Es una guionista que organiza para gente en un fin de semana, por ejemplo, te vas a un hotel y ella organiza un crímen. Como el juego este antiguo que había y tienes que ir averiguando. Pues me parece que... Acaba de organizar uno en Egipto esta persona. Pues, bueno... ¿Y ya me estás diciendo que tienes claro quién es? Casi. Pues antes de nada tenemos que hacer otra cosa. ¿Sabes cuál es? Dime, a ver, todo lo que tú me digas yo hago esta noche. A ver. Jugar a Identity. Pues vamos a jugar. Sabes que puedes dar las vueltas que quieras, divagar lo que te dé la gana, pero si aprietas el pulsador no hay marcha atrás. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Pues espero ya de ti una identidad. Que aciertes y tus primeros mil euros. A ver, a ver, a ver. Yo tengo casi una identidad casi segura. Casi segura. Pero tengo que pensarlo. ¿Qué identidad marcamos? El corrió 26 maratones en un año. Corrió 26 maratones en un año. Esta es la identidad que marcamos. ¿Por qué? ¿Por qué le he visto cara de corredor? ¿Está estando por hecho que es un hombre? Sí. ¿Qué cara tiene una persona que ha corrido 26 maratones en un año? Tiene que ser alguien delgado. Sí, fuerte. Y fuerte. Y así con ganas de salir corriendo. Es como decir, no puedo estar quieto, tengo que correr el 27. Tengo que correr el 27. El 27. Estaré dispuesto. Lo que pasa es que 26 maratones en un año es una identidad que no tiene un género definido. Para mí es un hombre. Para ti, ¿quiénes cumplen los requisitos de haber corredor 26 maratones en un año? Puede ser una chica, ¿no? Pero yo, puede ser entre la extraña número 5. Extraña número 5. Y el extraño número 10, que es el que más me va. Extraño número 5, extraño número 10. Un hombre y una mujer. Sí. Castora, yo no sé las identidades, pero sí he jugado muchas veces a Identity y te diré que lo más fácil es empezar por una identidad que tenga un género definido. Sí, claro. Ah, es verdad. Ya has razón. Bueno, pues venga, vamos a organizar crímenes. Organiza crímenes. Castora, yo no sé si... Yo no me he explicado bien. Que va a ser culpa mía. No, no, Antonio, perdóname, cariño. Que tiene que ser un género definido. Que tiene que ser una chica o un chico. Es que esto, Día de la Edad, esto... Mira, Castora, Castora, 26 manatones en un año. Candidata a Miss Universo. Por ejemplo, candidata a Miss Universo. Esto es. Candidata a Miss Universo. Marcamos candidata a Miss Universo. No, no, no. Vamos a ver a directora de orquesta. Directora de orquesta. Sí. Marcamos directora de orquesta. Sí. ¿Cómo es una directora de orquesta? Pues mira, me pega mucho la 7. La extraña número 7 puede ser directora de orquesta. Y la 11. La extraña número 11. Sí. Y yo te pregunto, ¿cómo es una directora de orquesta? Pues bueno, la señora que está ahí con ese traje tiene que ser una señora, una directora. Es que tiene cara de directora de orquesta. De hacer así. ¿Te gustaría saber algo de nuestra directora de orquesta? Ay, me das un tamunda. Más que un dato, te puedo dar... Hablar un poco sobre la directora de orquesta. Ah, venga, háblame un poquito, venga, Antonio, que me encanta escucharte. Nuestra directora de orquesta fundó la orquesta de cámara Villa de Madrid. Villa de Madrid. En el 84. En el 84. La fundó. Muy bien. Y en 1999... Sí. Fue nombrada directora de la orquesta sinfónica del Real Conservatorio Superior de Música. Y está aquí. ¿Es una señora rubia con un traje gris? Eso no lo sé. ¿Quién crees? Me pones a dudar. ¿Te pongo a dudar? Sí. Sí, porque es que la señora de la 11 es una señora guapísima, encantadora, elegantísima también. ¿Y quién más? Extraña número 11 de momento. ¿Quién más? Pero la 7, la 7. Extraña número 7. 11 y 7. Ahí estamos dudando. Sí, sí, sí. A mí me da más que sea la 7. ¿Te da más que sea la 7? Sí. Pero claro... ¿Quieres confirmarlo? Sí, voy a confirmarlo. Voy a fiarme de tu cara, de tus ojos, de ese vestido tan bonito que llevas... Confirma alto y claro. Confirmo que la identidad que pertenece a la extraña directora de orquesta es la extraña número 7. Ay, Antonio. El primero de la nueva temporada. Antonio. ¿Habemos empezado bien? Yo creo que sí. ¿A que sí? ¿Sí? Sí. ¿Mil euros el juego? Sí. Extraña número 7. Esto también tenía muchas ganas de repetirlo. Sí. Extraña número 7. A ver. ¿Es esa tu identidad? Sí. Sí, 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 sí. Todavía no. Ay, yo... Todavía no, un segundito, por favor. Mi corazón, Antonio. Natalia, por favor, ¿puedes venir? Un aplauso para Natalia. Natalia. Bienvenida a nuestra nueva zapata. Guapísima. ¿Por qué he pedido a Natalia que suba? ¿Para qué quiero yo una batuta? Absolutamente para nada. Es que tenía ganas de hacer esto. Ay, qué bonito. Y a vosotros, los que estéis en casa. Vosotros, sí. ¿Tenéis alguna identidad que de verdad creáis que es sorprendente? ¿Sí? ¿Queréis venir aquí a participar con nosotros en Identity? Llamadnos por teléfono. Nos hacen falta extraños como vosotros. 905-44-5590905-44-5590. Llamadnos. Nos estamos esperando. Natalia, muchas gracias. Bienvenida, ¿eh? Juan. Y yo tengo el corazón así en cojitillo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado que sí, era la identidad de la extraña número 7. Que estábamos jugando por mil euros, ¿verdad? Estábamos jugando por mil euros. Que yo he hecho antes mil pesetas, Antonio, que me he remontado. Extraña número 7. Y ahora sí, contéstenos. ¿Es esa o no es esa su identidad? ¿A qué sé? En 1984 fundé la Orquesta de Camaravilla de Madrid. Esa es mi identidad. ¿Has acertado? ¡Has acertado bien, Castora! ¡Has acertado bien, Castora! ¡Has acertado bien! ¡Has acertado bien! Lo que viene empieza a ir, ¿no? ¿Estás emocionado? ¡Claro, hombre! Pues este es difícil. Se ha emocionado. Se le han saltado las lágrimas. La primera vez que nos pasa. Mira, pues vamos a celebrarlo. Venga. Extraña número 9, por favor. Danos un dato. Me llamo Flory y me gusta vivir sensaciones fuertes. Flory le gusta vivir sensaciones fuertes. Una identidad. Una identidad. Hace chucherías. Él tiene un Oscar. Recorrió Islandia en bici, cobaya espacial, bloguera. Vivió tres años en una plataforma petrolífera. Candidata a Miss Universo, atacado por un tiburón voz del pato Donald. Organiza crímenes, 26 maratones en un año. Vamos a ver. Él tiene un Oscar. Él tiene un Oscar. Porque es un chico segurísimo. Seguro. Es un chico. Él tiene un Oscar. Chicos, tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Yo veo mucho al 1 con un Oscar. ¿Tú ves al 1 con un Oscar? Sí. ¿Lo ves? ¿A quién más? Porque el 4 estaba mirando hacia abajo. Y los Oscars cuando se dan, uno lo sube para arriba. Y el 8 miraba hacia arriba. Y el 8 miraba hacia arriba. Y tú te preguntarás, digo yo, que te preguntarás, ¿por qué tiene un Oscar nuestro extraño? Un Oscar de Hollywood. ¿De Hollywood? De Hollywood. El mayor galardón que se puede dar en el mundo del cine. Sí, por supuesto que sí. Muy pocos españoles tienen un Oscar. Pero el 1 sí lo tiene. Y uno de ellos, uno de ellos está aquí. Ya. ¿Quieres saber en qué se lo dieron? Porque claro, te lo pueden haber dado como mejor guionista, como actor. Se lo han dado aquí, por guapo seguro. Por guapo. ¿Saben una cosa? En esa categoría todavía no existe. A ver, por elegante. ¿Qué película hizo? A ver. Es un Oscar técnico de efectos especiales. Sí. Porque ¿qué es lo que hizo? Creó un software, un programa. Sí, sí, lo entiendo. Que se llama Real Flow. Real Flow. Que consiste en la emulación de líquidos. Ah, de líquidos. Como que a los sonidos. Vamos, que cuando tú estás viendo una película y de buenas a primeras ves una inundación, o ves un naufragio, con ese programa se ha hecho. Y por ello le dieron un Oscar. Y es español. Y está aquí, en Identity. Vamos a aplaudirlo por esto. Vamos a aplaudirlo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces ya me haces pensar. Ya me haces pensar. ¿Te haces con el Código de la Vinci? Sí. Pues las escenas que hay de agua en el Código de la Vinci están hechas con ese programa. Sí, 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 sí. Pues entonces, hombre, si fuese a recoger el Oscar, tendría que ser el 1. O sea, de momento nos quedamos con el 1, alguien más. Y el 4. El 4, alguien más. El 8 es que no le veo con cara de Oscar. El 8 no le ves con cara de Oscar. El 12 tampoco. Yo te veo a ti indecisa. Es que estoy indecisa, cariño mío. Estás indecisa. Claro. Y para esos casos, en esos casos, cuando uno se encuentra así... Ah, te hago un dato, Antonio. No, lo mejor es recurrir a la familia, hombre. Preséntanos con quién vienes, por favor. Venga, vengo. Pues mira, con Lucía y Mónica. Lucía, Mónica, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Hola. Hola, hola, hola. Buenas noches. Mónica, a partir de ahora, cada vez que queráis, podéis opinar lo que queráis en el programa. ¿De acuerdo? Muy bien. No hace falta que os demos la palabra y nada. Opinad lo que queráis. Y dicho esto, ¿tenéis alguna identidad más clara? Bueno, pues yo diría 26 maratones en un año, que no tiene nada que ver con el Oscar. No. Es que tampoco... ¿Salida de correr? Sí, eso es el 10. ¿Quién estaba así? Eso es el 10. El 10. Eso es el 10, es que eso no lo tengo muy claro, entonces eso voy a dejarlo para después. ¿Queremos marcar 26 maratones en un año? ¿Crees que lo tienes muy claro y lo quieres utilizar para después? ¿Y si no, llegamos al después? Ah, bueno, pues venga, pues lo marcamos ahora, venga. El número 10. Número 10, ¿quieres marcarlo? Eso va a ser complicado. Marcamos mejor la identidad. Este es... Es que esta noche esto es un manemanu conmigo aquí. Sí, sí, no, estamos empezando. Bueno, tengo que confirmar. O no. Vamos por Parter Castora. 26 maratones en un año. Para ti es... Para mí es el extraño número 10. ¿Por qué? Por la postura que tenía de salir corriendo. Estaba así, como que iba a salir corriendo ya. ¿Quieres confirmar? Sí, voy a confirmar. Porque estoy saboreando yo... Sí, el público me dice que sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Pues venga. Alto y claro. Confirmo que la identidad del extraño 26 maratones en un año corresponde a la identidad al extraño número 10. Se nos haya permitido. Que seas. Que seas porque eres mi salvación. Castora, ¿qué te iba a decir? Dime, cariño. Padre nuestro que estás en los cielos. A mí me parece muy bien. No me abandones. Pero yo he visto la cara de Mónica. ¿Y qué? Que se ha llevado la mano a la frente. ¿Sí? ¿Por qué? No lo sé. Ella ha dicho como, uy, por Dios lo que está haciendo. Sí, Mar. No, 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 sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue rodillas. Más para abajo. No, por Dios. Más allá. Sigue. Así, António. Así. Así. Venga, António, no te lo hagas. Venga. Vamos a preguntar desde aquí. Vente aquí. Ven para acá, ven para acá, Mónica. Que se explique, que se explique la vida. Venga, ven, ven. Ven, ven. Venit acá. Ven para acá. Aquí. 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 Todos aquí. Tú, dile en alemán. Dilo, la frase es... Extraño número... Ya se me ha olvidado el número de extraño. Extraño número 10. Es esa tu identidad, pero en alemán y aquella cámara. Fremde número 10. No, pero dilo bien que el Fremdeck no te ha salido bien. Fremde número 10. Levanta un poquito que no te ve la verdad. Contilla aquella. Ve, ahí. Candidat número 10. ¿Sin sí, de auswahl, maratónläufer? Está clarísimo. ¿Es esa o no es esa tu identidad? Ah, que sí, que sí, que va a ser, que va a ser, que va a ser. Que diría que sí. Que sí, va a ser. Que sí. Con esta postura que tenemos, si no eres, te muerdo. Te muerdo, vamos. Que no veo para aquí en medio, ¿eh? Si muerde, muerde para allá. Dos con tres maratones al mes en un año. ¡Eso fue ya! ¡Compí de duro! A vuestra posición, ¿por favor? ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Estamos en racha! ¡Oh, Dios mío! Organiza crímenes. Voz patodonal, atacado por un tiburón, candidata a Miss Universo. Vivió tres años en una plataforma petrolífera. Hace chucherías. Él tiene un Oscar. Recorrió Islandia en bici. Covalla espacial. Bloguera, una identidad. Vámonos, 3.000 euros ya. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Venga, dame un dato. Te voy a dar un dato. Eso, venga. Dame un dato. Dame un dato. Venga, Antonio. Te voy a dar un dato, pastora. ¿A cambio de algo? ¿Qué me das tú a cambio? Te hago un trabalenguas. ¿Me haces un trabalenguas? ¿Te vale eso? ¿Eso vale? ¿Vale eso? ¿Vale un trabalenguas? Sí. Tienes al público de tu parte, ¿eh? Venga, va. Venga, pues vamos allá. A esa cámara. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolitanizar. El desarzobispo constantinopolitanizador que el desarzobispo constantinopolitanice, ¿cuál desarzobispo constantinopolitanizador será? Ya está. ¿Se lo damos o no? Lo digo otra vez. Lo repito, lo repito. No, no, no. No, no, no. Una vez. No, no, no. Un momento. Ahora lo hago otra vez. Un momento. Vamos por partes. Tú propones dar ese dato. Sí. ¿Quieres hacer un trabalenguas? Lo hago. ¿Y te confundes haciéndolo? Pero te lo hago otra vez. Yo no tendría que darte el dato. Vale, pues mira, mira, podría haber. Espera, espera, que tus amigas... No hagas eso, por favor. Vamos a saltarla. Uno muy sencillo. Espera, un momento. Un momento, que para eso están aquí las amigas. Uno muy sencillo. Como poco coco, como poco coco compro. Hola. ¡Muy bien, muy bien! Extraña número 11. Danos un dato, por favor, y que no sean trabalenguas, que si no nos enteramos. Soy Luz y no te fíes de las apariencias. Ajá, vale. Que no me fíes de las apariencias. Extraña número 5, por favor, danos un dato. Me llamo Mendy y vivo dos vidas. Mendy vive dos vidas. Claro, ya está. La voz del Pato Donald. La voz del Pato Donald. ¿Queremos marcar voz del Pato Donald en esa identidad? Sí. La marcamos. Porque a mí me gusta mucho el Pato Donald. Yo a mi nieto siempre digo... Y el chiquillo me dice... Y yo... Y me entiende. Y te entiende. Es que yo de pequeñita veía mucho el Pato Donald. Bueno, tú crees que tienes entonces muy claro esto, ¿no? Sí. Porque he escuchado... Tengo dos vidas. Vive dos vidas. Claro. La suya y la del... Esa es. La suya y la del Pato Donald. No la veo. Claro que puede ser. La del Pato Donald... La del Pato Donald. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. También puede organizar crímenes. Tus amigas, ¿qué te dicen? Que también puede organizar crímenes. Ahí había un hombre que hizo una postura muy típica del Pato Donald, que es cuando hace siempre así, está mirando y así. ¿Quién estaba así? Uno de los señores. No me acuerdo si era el cuatro o el ocho. El extraño número seis. ¿Era el seis? El seis. El seis. Estaba mirando así. El seis. Pero es que él no tiene cara de Pato Donald. Voz Pato Donald. Nos podemos llevar así todo el programa y no nos vamos a enterar. Puede ser el número cinco o el número seis. Número cinco o número seis. Ya estamos en dudas. Ya estamos en dudas, sí. Número cinco o número seis. Voz Pato Donald no tiene ningún género. Pues... Pero es que yo no me estoy segura de todo. Es que también... ¿Cambiamos de identidad? Sí. Pues atacado por un tiburón. Sabemos que es un hombre y tenemos un, dos, tres, cuatro y cinco. Pues ya ves tú. Ya nos hemos... Hemos descartado la mitad del panel. Claro. Alguien que ha sido atacado por un tiburón. ¿Y qué lo puede contar? El extraño número ocho me da mucho. Número ocho. Alguien que ha sido atacado por un tiburón. ¿Cómo habrá sido atacado por ese tiburón? ¿Por qué habrá sido atacado por ese tiburón? Porque buceará. Porque buceará. Porque buceará. ¿Cómo es una persona que bucea? Una persona que bucea es una persona que me puede dar tanto el número ocho como el doce. Y el cuatro también es posible. Son personas que son fuertes también y que tienen una buena caja torácica. Tienen una complexión atlética, ¿no? Atlética, atlética. También el seis. También el seis. El seis también me cuadra. El ocho. Ah, claro, el seis también. Porque miraba así a ver si había tiburón a la vista. Entonces puedo bucear. Hombre, debajo del agua no creo yo que esté tiburón a la vista. Pero el tiburón es acá en la aleta, ¿eh? Y por otra parte, vamos. Pastora, digo yo. Llega y dice, tiburón a la vista y se tira. No, no se tira. Cuando ve, no se tira. Cuando ve, no se tira. Claro, es que los tiburones son muy... Cuando ve, no se tira. Y en ese momento supongo que no estaría así. Por lo tanto, no va a venir aquí. Sí, pero el extraño número cuatro estaba así. Ah, no, no puede ser que ese chico haya vivido en la plataforma petrolífera porque estaba mirándolo. Estabas atacado por un tiburón. Sí, estamos, por eso yo estoy pensando. Atacado por un tiburón. Atacado por un tiburón. Estoy, pues, alguien que le gusta mucho bucear, es alguien que se ha arriesgado. Es alguien que estaba un día buceando. Estaba un día buceando. Y de buenas a primeras. Y volvió una cara de despistado que no puede buce su alma. Estaba haciendo pesca submarina. Y desde el barco lo avisaron. Claro, porque vieron venir, lo que te digo, la aleta del tiburón. ¿Ves? ¿Ves? Claro. Lo avisaron. Se acercaba un tiburón. ¿Por qué? Porque la sangre de la pesca que había hecho atrajo al tiburón. Claro. Por eso cuando sacáis un corte en el dedo, nunca metáis el dedo en el agua, que enseguida viene el tiburón. Pero ni en el bidet de casa. Tampoco, porque puede haber pirañas. Que nunca se sabe. No importa, yo prefiero que cambie de identidad y que elija una de las chicas. El tiburón se acercó. Sí. El tiburón empezó a rodear al bañista, a nuestro extraño. Sí. Y hizo exactamente las maniobras que hace un tiburón justo antes de atacar. Entonces, nuestro extraño... Soltó la pesca. Cuando el tiburón se enfrentó a él, no tuvo más remedio que disparar el arpón que llevaba al tiburón y matara a este tiburón. 130 kilos de tiburón. Y ¿sabes lo mejor de todo? Que su madre es bióloga marina y estuvo no sé cuánto tiempo sin hablarle por cargarse un tiburón. La sociedad protectora de animales. ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿Prefería que estuviese el tiburón vivo a su hijo? ¿Le iba a retirar después la palabra al tiburón? Si hubiese... Ya, ya, ya. ¿Sabes que me está dando aquí a mí un olor a amar? ¿A amar? Sí. Y este extraño número 4... ¿Qué más? 4, el 8 puede ser y el 12 puede ser. 4, 8 y 12. Entre estos tres nos quedamos. ¿Es muy pronto para pedir un tridentity? No. ¿No es pronto? ¿No es temporada para pedir un comodín? No. ¿Vamos a pedir un tridentity? ¿Quieres pedir comodín? Sí. Cambia, cambia. ¿Cambia de identidad? ¿Cambia o pide un comodín? ¿Qué es lo que quieres hacer? Voy a pedir tridentity. Sabemos que tenemos el fallo permitido, que nos equivocamos y seguimos jugando. Sabemos que tenemos tridentity, todos nuestros extraños se reducen a tres. Y uno de ellos es el extraño que estamos buscando y el último en este orden, pero lo puedes utilizar como quieras, que es la opinión de nuestros expertos, que después te los presentaré, porque son unas personas encantadoras. Por supuestísimo. ¿Quieres cambiar de identidad? Sí, sí, voy a cambiar de identidad para... Porque lo de atacado de futuro lo tengo más o menos claro, puede ser. Recorrió Islandia en bici. Recorrió Islandia en bici. Y ahora, ¿quieres utilizar un tridentity? Sí. Marcamos recorrió Islandia en bici. Y con esta identidad, por favor, tridentity. Bueno. Dos, tres y nueve. Esta chica de blanco tan preciosa... Sí. ...por haber ido donde ella la daba gana, pero así de fresquita... Estamos hablando de la extraña número... Tres. Tres. La extraña número dos, que es una preciosidad que te he dicho antes, también puede ir donde ella quiera, a Islandia o a Australia con los cangures, pero no. La extraña número nueve recorrió Islandia en bici. Porque lleva las deportivas y lleva un jersey de abrigo. Hombre, te digo una cosa. Se hizo mil kilómetros en un mes. Pero esa chica puede, mira qué piernas tiene, mira qué piernas tiene. Pero, Castora, ¿tú sabes por qué lo hizo? Por una causa buenísima, seguro. Seguro, porque... Su viaje de novios. En bici, ¿dónde llevabas al chico? ¿Dónde llevabas al novio, hija mía? Pero lo mejor de todo es que su pareja sigue con ella. ¿Sí? Después de mil kilómetros siguen juntos. Y veis los dos en la misma bici. Bueno, me puedo preguntar a la chica y qué cosas tengo. ¿Tú cómo? Luego me lo contarás. Si acierto, luego me lo contarás. Porque yo... ¿Quieres confirmar? Confirmo. Alto y claro. Alto y claro. Confirmo que la identidad de la extraña recorrido Islandia en bici pertenece a la extraña número nueve. Mil kilómetros en un mes. Y el marido al lado. El marido al lado. Y por la noche juntos. Y sigue con ella. Y sigue, porque hay que ir al frío, Antonio. Es que está clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. En las bodas se casa ella. Tú eres el de negro que va al lado. No está clarísimo. Eres un viejo. Extraña número nueve. A ver. Por 3.000 euros. Es esa tu identidad. Si quieres venirte conmigo de vacaciones tendrás que ponerte en forma. Porque sí, 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 sí. ¡A 3.000 euros! ¡Bien! ¡Vamos muy bien! ¡Gracias! 3.000 euros. 3.000 euros es un puñerito, ¿no? Sí, 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 bueno. Eso no lo gano yo cada semana. ¿Estamos felices? Estoy bueno. ¿Estamos contentos? Estoy dando una vuelta aquí, aquí. Voy a dar una vuelta aquí. Ahora voy para allá. ¡Qué sencillo! ¡Te voy a dar un dato! ¡Venga, dámelo! ¡Dámelo! Un dato. Bueno. Venga. La temporada pasada... Sí. ...se puso de moda. Fue todo un clásico que cuando pedíamos un dato había que hacer el pino puente. Yo no puedo, hijo. Este año les dijimos que le íbamos a sorprender y hemos cambiado lo que hay que hacer para conseguir un dato. A ver. Aquí en Identity. Sí. Vamos a pedir a nuestros concursantes que nos interpreten bailando todo un clásico. Sí, señores. España lo quiso y nosotros también. ¡Que baile el chiqui chiqui! Yo bailo, claro que sí, a ver. Pero tú y tus amigas. Ah, vení, vamos a bailar el chiqui chiqui, claro. Pero para allá, ¿no? No sé cómo se baila. Sí, tú puedes. Tú te haces aquí. ¡Pero, perrita uno! ¡Pero, perrita! Uno, el chiqui chiqui, claro. Uno, el chiqui chiqui, claro. Tres, el robo, cuatro, 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 cuatro. ¡Bum, pum! ¡Bravo, bravo! es que no pudimos ver el festival me ha gustado me ha gustado lo que no he visto claro es el paso del michael jackson más o menos así el público parece chiquito extraño número 8 por favor denos un dato mi nombre es yosu mi vida es toda una aventura y seguirá siéndolo yosu su vida es toda una aventura y seguirá siéndolo organiza crímenes voz del pato donald atacado por un tiburón candidata a mis universo vivió tres años en una plataforma petrolífera bloguera cobaya espacial él tiene un oscar hace chucherías nos vamos quedando sin tiempo yo me voy a ir a marcar ya tenemos 3.000 euros sí porque son divinos de la muerte 4.000 en juego una identidad vamos bien pero hay que seguir vamos a organizar crímenes mis universo yo lo veo más sencillo sí pero chiquilla más sencillo con estas dos chicas aquí sí yo creo que es el número 3 yo te diré que es la candidata a mis universo este año te diré que sale de aquí y se va directamente al concurso pues la 3 y puede ser la 3 vamos a marcar la candidata a mis universo venga candidata a mis universo marcamos candidata a mis universo las chicas nos quedan 4 para ti está entre 2 que son claro si se va este año tiene que ser cualquiera de estas dos chicas que están aquí pues más extraño número 2 extraño número 3 cada país está difícil la cosa quiere saber algo más de nuestra candidata a mis universo sí por favor dame un dato por favor te lo suplico le encanta el deporte te encanta el deporte ha hecho escalada spinning tenis y atletismo y atletismo pero es que además es que las piernas en este último deporte ha llegado a competir como profesional el atletismo y te diré otra cosa más le encanta bailar funky yo le veo más cuerpo de todo ese deporte a la 3 sí porque esas piernas son más fuertes que las de la otra chica que las tienes preciosas mi amor pero esta chica es como que la veo más tiene las piernas más entrenadas más de deportista yo siempre digo sí que esto es un juego de intuición pero de observación así que hay que fijarse en todos los detalles claro claro espérate no llevas cuidado que ahora mismo estoy pensando esperarse genio pensando piensa en voz alta que yo te escucho estoy pensando en voz alta porque la número 2 con ese tatuaje que tiene ahí y esa barriguita tan preciosa y ese bikini con los flores con los estos estos los brillantitos puede ser muy bien la candidata a mis yo creo que para que tatuajes no están permitidos para mis universo queremos confirmar que la identidad de candidata a mis universo corresponde a la extraña número 3 a la ciudad correcta divina mía sal me damos aquí un paseo dime que sí que me va a dar algo mientras que esté con él aquí no me da pero me dará oye castora dime y si es una de estas calcomanía de estas que se ponen y se quita hombre para ir a mis universo tiene que ser modelo no claro cualquiera de las dos pueden ser extraña número 2 perdona tú has desfilado como modelo sí 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 ya me quiere liar ha desfilado como modelo número 3 tú has desfilado como modelo sí y si yo también cuando era pequeña extraña número 2 te gusta el deporte prácticas deporte sí 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 extraña número 3 prácticas deporte sí claro sí ya te estoy diciendo que 50 50 pero me quedo con la 3 te quedas con la 3 sí ayúdame a jugar ayúdame a jugar qué pasta necesito yo y de aquí me la tengo que llevar 4 mil euros en juego extraña número 3 hemos utilizado un comodín si nos equivocamos utilizamos el otro como y ya sólo nos quedaría uno uno no va a intentar que no extraña número 3 te importaría bajar un momentito extraña número 3 cómo le va a importar sabemos que a la candidata a mis universo le gusta el funk si es esa tu identidad extraña número 3 por 4.000 euros música maestro baila un poco del funk 4.000 euros 4.000 euros 4.000 euros 4.000 euros guapa 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 organiza crímenes voto el pato donald atacado por un tiburón vivió tres años en una plataforma petrolífera bloguera cobaya espacial él tiene un oscar hace chucherías castora 5.000 euros yo sí a ver a ver a ver organiza crímenes mónica qué organiza crímenes organiza crímenes no sabemos si es hombre o mujer es igual candidata número 11 candidata número 11 11 si es si queremos marcar organiza crímenes no pero es que esta señora es preciosa de que extraña número de la número 11 de la número 11 hay que me están liando a mí es que resulta que dice que no me fie de las apariencias que le he visto antes como cara de muy así y claro ella tiene también ese espíritu misterioso mi pregunta es qué identidad marcamos la 11 la 11 y dale con marcarlas no hay antonio entendóname qué identidad marcamos organiza crímenes marcamos organiza crímenes organiza crímenes la extraña número 11 sí la candidata 5 dijo antes que vivía dos vidas sí ese es el monica lo vamos a dejar después eso está bien pero entre tu amiga castora sí que quiere marcar a los extraños y tú que en vez de extraños los llamas candidatos esto en vez de identity parece otra cosa organiza crímenes una persona en su casa o en un hotel que se dedica a escribir unos guiones en un hotel y en un hotel se juntan un montón de personas con actores con actores representa un crimen en el que los huéspedes de ese hotel son los detectives y el asesino el mayordomo sería muy evidente lo que sí sé es que por ese mismo hotel han pasado más de 7.000 personas pues ya ves pues ya ves y fue la primera persona la primera persona en arrancar este tipo de aventuras en este país este país y por supuesto está en identity claro como es alguien que organiza crímenes yo para mí que es una mujer que puede ser también el extraño número uno porque va así como muy esos hoteles que va la gente VIP no puede ser ir a uno así con zapatillas digo yo ese kimono ahí que la voy a marcar quieras confirmarlo quiero confirmarlo eso te dice es que no organiza crímenes confirmo voy a por ella confirmo que la identidad del extraño organiza crímenes pertenece a la extraña número y que la suerte me acompañe va de retro satanás tiene fallo permitido extraña número por 5.000 euros es esa tu identidad que miedo antonio que miedo no te puedes fiar de nadie porque cualquiera puede ser el asesor 5.000 euros cuidado cuidado vete conmigo castora bueno bueno vamos muy bien estamos felices y contentos y ahora te voy a dar un dato para celebrarlo gracias te quiero ya hemos bailado un chiquichiqui que no hemos tenido unos trabalenguas que si no llega a ser por tus amigas tú es que me pone muy nerviosa hijo mío habéis compuesto una canción al programa yo tenía ahí a ver si me acuerdo a ver si te acuerdas a ver que era como el romance de la reina mercedes pero en versión ya ves tú en versión castora la murciera esa versión a ver de murcia paquillo he venido con muchas ganas de ganar guita ole y si tú no me lo pones difícil los extraños a mí no me engañan seguro que me la llevo me la llevo calentita ay por favor no me engañe y tú que te pintas solo con ese arte que tienes no me deje aquí en los medios ruedos yo no te estoy no te estoy más moda más color lo más es tener dos dos gafas de moda con cristales incluidos por solo 96 euros que es la 5 es lado entonces y la otra chica vivía dos vidas claro puede ir a la vida del blog con toda la gente Si fallas... Ya, no puedo fallar ya más. Ya, pero una cosa tendrás clara. Que es la otra, es la otra. Extraña número dos. ¿Tú qué has hecho para venir a concursar aquí? ¿Qué he hecho? La loca. Bueno, primero he llamado. La primera temporada llamé, yo qué sé, las veces. Que quiero estar con Antonio, que quiero ir a Identity. La segunda bailé, canté. Yo qué sé, he hecho locuras. Locuras. Sí, he cantado hasta la de Cecilia, el ramito de violetas y todo. Le canté al chico, a Jaime. ¿Y dónde dices que llamaste? Pues llamé al programa. ¿Al programa? Sí, claro. Al número, ¿te acuerdas del número? 905-444-555. Casi, casi. 905-445-5570. 70. Ay, este claro, perdóname. Pues ya sabéis. Es que llamé, hace ya. Si queréis venir a concursar aquí en Identity. Que no hay que hacer tantas cosas. Que hay que hacer menos. Lo que pasa es que ella es así, que se puede hacer menos cosas y te llevan los 100.000 euros. 905-445-5570. Os estamos esperando, ¿vale? Uy, no he acordado. Ya me daño pasado 20 de estos. Extraña número 2. 6.000 euros. Desvelamos la mitad del panel. ¿Es esa tu identidad? Que sea. Aquí vale guapa, inteligentísima. ¿Vale? ¿Puedo aguantarme la aprovecha? ¿Ni yo? Ni yo tampoco. No, esa no es mi identidad. Bueno, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Acabamos de perder el comodín del fallo permitido. Esto quiere decir, como vuelvas a equivocarte, lo perdemos absolutamente todo. Todo, ya lo sé. Pero quedémonos con la parte buena. Ya sabemos. ¿Qué identidad queremos marcar? La número 5. Y dale con marcar a los extraños. Voy a repetir la pregunta, como si no hubiese pasado. Yo no te he oído. Vamos a quedarnos con lo bueno. ¿Qué identidad quieres marcar? La de bloguera. ¿Y con qué extrañas? Con la número 5. ¿Quieres confirmarlo? Confirmo. Blogada, ¿quieres confirmarlo? Sí, confirmo. 6.000 euros en juego. Sí, confirmo. ¿Estás segura, no? Sí, Antonio. No estoy segura, pero sí. Sí, porque sí, que la identidad de la extraña de bloguera es la extraña número 5. Lo confirmo, y lo confirmo, y lo confirmo. Por tres veces lo confirmo. Por si no ha quedado claro, lo ha confirmado. Qué fácil, ¿eh? 6.000 euros, ¿eh? Claro, déjate tú, ¿eh? Extraña número 5. Extraña número 5. ¿Es esa su identidad? Claro. Tiene que ser. Vivir dos vidas es el nombre de mi blog. Sí, has acertado. ¡6.000 euros! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! 6.000 euros. Voz patodona, atacado por un tiburón. Vivió tres años en una plataforma petrolícera. Cobaya espacial. Él tiene un Oscar. Hace chucherías. Nos queda solo un comodín. ¿Qué es el de los expertos? Y lo mejor de todo... Es usarlo a la media. Es que ahora vamos a jugar por... 10.000 euros. Y no me puedo equivocar. Esas son las buenas noticias. Las malas que no me puedo equivocar. Las malas que no te puedes equivocar y que hemos consumido mucho tiempo. Sí. Ángel, que es el extraño número 4, nos dijo que... ¿Te recuerda? Él era experto en agua, fuego... Y chocolate. Y chocolate. Y chocolate. Eso es lo que sabemos. ¿Tenemos algún dato más de algún otro? Sí, el número 8. ¿Qué nos dijo el número 8? El 8 dijo que le gustaban las aventuras. ¿Y qué iba a seguir? ¿Y qué iba a seguir? Porque esa puede ser la cobaya espacial. Sí. ¿Marcamos cobaya espacial? Hay que ir tomando decisiones ya. Venga, cobaya espacial. Vamos a marcarlo. Marcamos cobaya espacial. Venga, sí, sí. Cobaya espacial. Sí, sí. Es la identidad que marcamos. Sí, sí. Va a participar en un experimento en el espacio que consiste en probar medicinas en su organismo. Vaya. Es alguien que está experimentando con su cuerpo por el bien de toda la humanidad. Esto de entrada se merece un aplauso. Pero grande, sí. Es verdad. Y dicho esto. Dicho esto. No sabemos si es un hombre o una mujer. Solo tenemos un dato que es el que te ha guiado a escoger esa identidad. El chico del ocho. Porque el chico ha dicho que su vida era toda una aventura y va a seguir así. Si van a experimentar con él, que si eres tú, cariño, te lo agradecemos mucho a todos los demás. ¿Sabes que nuestra cobaya espacial ha sido la primera persona diabética en el mundo que ha subido que ha subido al Everest? Sí. 8.848 metros. Bravo. Un aplauso. Y te voy a decir una cosa. Lo hizo para probar la resistencia de las personas como él, diabéticas. Sí. Y además, yo me he fijado mucho en él también porque miraba hacia arriba y si iba subiendo el Everest tenía que ir escalando de aquella manera. Cariño, tienes que ser tú, mi amor. Voy a decir que es el extraño este. Yo, mira, me lo voy a jugar todo aquí. Antonio, me lo voy a jugar todo y me hace mucha falta. Confirmo que la identidad de la cobaya espacial pertenece el extraño número 8. Sí. Hola. Y son tres cuestas, que me he sacado el estelón. Yo creo que va mal. Antonio, he venido sin nada, cariño. Lo he pasado aquí maravillosamente contigo. Te pega 20 besos, 20 chuchones. El público es maravilloso. Todo el mundo, me habéis tratado muy bien, pues, ¿qué voy a hacer? Mira, has hecho una cosa muy buena, que te has arriesgado. Claro. Te has arriesgado igual que nuestra cobaya espacial, que insisto, y no me canso de decirlo, va a hacer experimentos y experimenta con su propio cuerpo por el bien de todos nosotros. No me canso de decirlo. No me canso de decirlo porque es así. Es verdad. Muy pocas personas en el mundo son capaces de hacer eso. Y claro, estaba aquí en identidad. Y digo yo, extraño número 8, ¿es esa tu identidad? Sí. Con esta cara que te estoy poniendo, tienes que decirme que sí. Que parezca María Magdalena en rubia con los pelos despeinados. Antonio. Está muy serio. Antonio. No estaré metido en una jaula. Estaré metido en una nave espacial. Más o menos. Sí, soy la peor. ¡Más o menos! ¡Más o menos! 10.000 euros. Gracias. Gracias a nuestra cobaria espacial. Voz Pato Donald, atacado por un tiburón, vivió de los años una plataforma petrolífera. Él tiene un Oscar. Hace chucherías. ¿Por qué lo digo todo tan rápido? Porque no nos queda tiempo. Voz del Pato Donald. Voz del Pato Donald. Sí, porque le distribuó más o menos. Marcamos Voz del Pato Donald. Nos queda un comodín, te lo recuerdo. Sí, ya. El de los expertos. Tenemos el dato del número 4, que le gusta el agua, entiende el agua. Sí, 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 lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. ¿Lo encajas con alguno? Lo del Pato Donald, no. Contiene un Oscar. Y queremos utilizar el comodín de los expertos. Sí. Pues por favor, con la identidad Voz del Pato Donald, utilizamos y damos la bienvenida a esta nueva temporada a nuestros expertos. Jesús Cristóbal, buenas noches. ¿Quién pone voz al Pato Donald? Mira, viendo los extraños que nos quedan, yo me imagino quién pone voz al Pato Donald. El Pato Donald pues lleva muchos años en televisión. No sé si lo habrán locutado varias personas diferentes, pero se me ocurre que tiene que ser una persona ya con unos años, o sea, no una persona jovencita. Entonces ya descorto unos cuantos extraños. Además, bueno, tú trabajas en este mundo, el mundo del cine, televisión, suele ser un poco bohemio. Entonces, de aspecto, viendo también a los extraños que tenemos, pues el que me da un toque así más bohemio, fíjate, es el número uno, porque a pesar de llevar un traje, lleva unos zapatos que no van con el traje, lleva patillas, tiene un pendiente, como que es con traje, pero con otro toque, ¿no? El extraño número uno. Extraño número uno. La voz del Pato Donald para ti. Ángela Borja, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y estás más guapa. Muchas gracias. Ángela, bien pone la voz al Pato Donald. Hombre, pues yo también creo que es nuestro extraño número uno. También. Sí, también creo que es el extraño número uno. Y lo creo también por el aspecto físico, fundamentalmente. Evidentemente, como es un locutor, no ha hablado, no hemos podido ver, y aunque hubiera hablado, la voz se finge, con lo cual tampoco hubiéramos podido ver más allá. Pero bueno, si te das cuenta del corte de pelo que llevas, un corte de pelo moderno, con el tema de las patillas, con flequillo, que para el hombre, si fuera, tuviera que ir en consonancia con el traje, yo creo que el traje es tal vez algo que nos puede despistar. Y sin embargo, yo creo que también se dedica a algo artístico y por qué no ponerle voz al Pato Donald. Jaime Quintas, buenas noches, bienvenido. Tiempo de voz al Pato Donald. El Pato Donald, pues bueno, siguiendo un poco quizá la línea de lo que dicen ellos y descartando a los demás, para hacer un personaje de doblaje no solamente tiene que ser la voz, sino que hay que ir un poco por las vivencias de adaptarse a la mentalidad de un niño. Efectivamente, el número uno va vestido de una forma que no es la habitual ni muchísimo menos. El traje se le escapa, la camisa no le pega, la corbata le está estorbando, mira, fíjate, nos está mirando, es decir, es el Pato Donald. Lo está poniendo bueno. ¡Pobrecito! Castora, todos nuestros espartos, todos coinciden con el extraño número uno. Sí. No haremos más comentarios sobre su indumentaria, porque... Vamos a dejarlo así, pero te diré que para ti antes... Que está muy guapo, hijo mío, aunque la corbata te esté un poco más larga y los zapatos son preciosos y está muy guapo, que te lo digo yo, el peinadito es muy majo que llevas. Además, si me fijo, viene en la boca... ¿Eh? ¿Sí? ¿Quieres confirmar? Sí. Qué extraño. Voy a hacer pasos porque son guapísimos y tenéis caras de muy inteligentes. Y este señor me ha caído muy bien desde el principio, o sea que voy a confirmar que la identidad, voz del Pato Donald y que Dios me pille confesada, pertenece al extraño número uno. Uno. No quiero mirar, Antonio. No quiero mirar. No quiero mirar. No quiero mirar. Oiga. Sí. Dime. Es que estoy muy nerviosa ya, se me cae el pantalón. Extraño número uno. 15.000 euros en juego. Antonio, no puedo más. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Yo que no lo sé. Pero, ¿venías con algún fin, alguna idea? Sí, pagar mi hipoteca de mi casa. Pagar la hipoteca de tu casa. No me pregunten que lloro. Pagar la hipoteca de tu casa. Teníamos 10.000. Vamos ahora por 15.000. ¿Qué te pasa, Castora? Es que estoy contenta. Cuéntame qué te pasa. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy emocionada. Estás llorando, ¿eh? Pero de alegría. No pasa nada si no me llevo nada porque he estado aquí y eso me vale muchísimo. Pero bueno, por lo menos te lo has pasado bien con nosotros. Ay, maravillosamente bien. Muchísimo. Me lo he pasado maravillosamente. Lo importante de estas cosas no es cuántas veces uno se cae, sino cuántas veces se levanta. Y seguir hacia adelante. Pero tiene que ser como un ave fénix. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Hemos disfrutado mucho contigo, de verdad. Y para mí estar con vosotros, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Extraño número uno. ¿Es esa tu identidad? ¡Es... ¡Es de un euro! ¡Es... 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 ¡Ay, Dios mío, qué alegría anterior! ¡Venga, va! ¡Vámonos! 15.000 euros que ha ganado, 25.000 euros el juego. Cada vez es más difícil. Atacado por un tiburón, vivió tres años en una plataforma petrolífera. Él tiene un Oscar, hace chucherías. Nos estamos quedando sin tiempo. Tú decides. Seguimos jugando, nos plantamos. ¿Qué hacemos? Me planto. Juego. Me planta. Me planta. Me planto. Pienso que el cuatro es el que tiene un Oscar. El siguiente fallo lo perdemos todos. Me quedo. Me planto. Pero podemos seguir intentándolo. Sí, pero Antonio, es que se lo pierdo a mi hipoteca. Yo pienso que el extraño número cuatro es el que tiene un Oscar. Tenemos, tenemos el dato del cuatro, pero puede ser también el cuatro que pueda coincidir con un Oscar, o puede ser también hace chucherías, ya no tienes comodines. No, 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 no hace chucherías, no. ¿No tienes comodines? No, no hace falta. A mí me hace mucha falta el dinero. Mucha falta, pero... ¿Seguimos jugando o te plantas? ¿Te plantas? ¡Se planta Quinto Milagro! ¡Gracias! ¡Gracias, Antaño! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora... Mónica, para ti, atacado por un tiburón, ¿quién era? Atacado por un tiburón... ¿Quién era? ¡Rápido! El 12. ¿Extraño número 12, es esa su identidad? Sí, es mi identidad. Extraño número 4, ¿qué identidad era la del extraño número 4? Que tenía un Oscar. ¿Extraño número 4, es esa su identidad? Sí. Hubiésemos tenido 50.000 euros. Y ahora... ¿Vivió tres años en una plataforma petrolífera? El 6. ¿Extraño número 6, vivió tres años en una plataforma petrolífera? Efectivamente. ¡Hace chucherías la España número 2! ¡Hubiesen ganado los 100.000 euros! ¿Qué vamos a hacer? Están muy bien los 15.000 euros. Están muy bien los 15.000 euros. Lástima que no te haya podido fritar la cabeza. Con tus familiares y tus amigos. Gracias, Antaño. ¡Gracias! 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 En un país multicolor Una tarifa multicolor Para el mundo Viene con las pilas cargadas dispuesto a resolver este panel. Desde Algete, Madrid, Luis. ¡Gracias! 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 Sale haciendo el símbolo de la victoria. ¡Ya, ya, ya! ¡Campeón! Por si acaso, por si acaso. ¿Vieres aquí entregado? Mentalizado. Mentalizado. Mentalizado de que los extraños no sean tan extraños. No tienen por qué serlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sabemos en qué consiste identidad, ¿verdad? Por supuesto. Dos extraños por un lado. Seguido. Dos identidades por el otro. Tenemos que adjudicar correctamente cada identidad a cada extraño. Ahí está. Luis, ¿necesitas hacer algo para soltar los nervios? Pues... dar tres vueltas aquí, mira. Venga. ¡Una! ¡Dos! 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 Mucho mejor, ¿verdad? Pero ya... Yo lo hago siempre. Antes de empezar el programa le pido unas cosas de vuelta y me quedo súper tranquilo. Bueno, Luis, ¿a qué te dedicas? Soy empresario de coches. ¿Empresario de coches? Sí, sí. De seminuevos. ¿De seminuevos? Sí. O sea, que vendes coches usados. Seminuevos. Vale. Oye, entonces, ¿tú tratarás mucho con la gente? Muchísimo. Entonces, ¿conocerás a mucha gente? Muchísima gente, sí. ¿Te va a ayudar eso aquí en Identity? Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Oye, ¿sabes que si aciertas una vez te llevas 1.000 euros, verdad? Sí. ¿Y la segunda vez? 2.000. ¿Y si resuelves la mitad del panel? Eh... 6.000. ¿Y si acertamos el panel entero? ¡10.000! ¡10.000! Bueno, me hago un implante. ¿Te haces un implante? Hecho. Te ponemos una pregunta de momento. Aquí, aquí. Una coleta. Vale, una coleta ahí. Hecho. Oye, tengo tu palabra. Como los de Saulín. ¿Como los de Saulín? Sí. Bueno, pues concéntrate como uno de esos monjes. Venga, vamos a ver. Estate ojo a vizor porque te presento a nuestros 12 extraños. Ok. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo. ¿Lo ves? ¿Lo veo? ¿Tienes memoria fotográfica? Sí, sí, mucha, mucha. ¿Mucha? Me he quedado, me he quedado. Con los gestos es importante, me he quedado. Con los neutros, no. Con los neutros es complicado. Sí, es muy complicado. ¿Te enseño la otra mitad del panel, la otra mitad del juego? Te presento las dos identidades con las que vamos a jugar y que tendrás que colocar correctamente en estos 12 extraños. Estas son... Fue profesor de esquí de sus majestades los reyes. Enseña a nadar a bebés. Juez internacional surf. Fue campeón a España taekwondo. Dirige un museo. Fue campeón del mundo de bike trial. Rastreador. Trabajó en caldera barco a vapor. Ex árbitro de baloncesto. Ella es economista. Guinness de zapateado, portada de revista. ¿Las tenemos todas claras? Me lo sé todos ya. Pues prepárate porque ahora sí... Empieza lo bueno. Juguemos a identidad. Una identidad y mil euros para tu bolsillo. Pues vamos a ver si empezamos con... Fue profesor de esquí de los reyes. Que ese sí que es masculino. Fue profesor de esquí de sus majestades los reyes. Te voy a decir una cosa. Cuando empezamos este primer programa, también tuvimos relación con la Casa Real, uno de nuestros extraños. Y nos ha traído suerte. Y ahora que empezamos esta segunda etapa... Vamos a ver si es verdad. También creo que nos va a traer suerte. Vamos a ver si es verdad. Vamos. Yo casi juraría que sus majestades los reyes ven identificar. Yo creo que esa identidad podría ser... Extraño número uno. Extraño número uno puede ser. Podría ser el extraño número doce. Doce. Y el extraño número once también podría ser. Y el once. Uno, once y doce. Fue pasado profesor de esquí de sus majestades los reyes. ¿Cuándo empezarían sus majestades los reyes a aprender a esquiar? Pues hace un montón. Yo creo que hace ya por lo menos unos cuarenta años. Cuarenta años o más. Y después además el mismo profesor le ha dado clase a los príncipes, a las infantas. Puede ser, puede ser que, bueno, que eso le haya tenido que hacer un refresco, ¿no? Un refresco de... Esta persona ha estado durante veinte años ininterrumpidos dándole clases a la familia real. Y empezó con sus majestades los reyes. Entonces no, entonces no puede ser, ¿no? Sigo con el uno. Extraño número uno. Y voy a poner el cuatro. Extraño número cuatro. Y sigo con el diez. Y el diez. El uno le descarto casi directamente porque, claro, efectivamente es una persona joven y efectivamente el rey, desde que lleva esquiando, pues fíjate. Diez y cuatro. Te diré que nuestro profesor fue campeón de España tres veces. Esquiando, claro. Está claro que la pasafactura. El esquí, las rodillas, la final. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Ha sido considerado uno de los mejores profesores de esquí. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser el extraño número cuatro. Porque el... ¿Quieres confirmar? El número diez. Sí, voy a confirmar. Voy a confirmar con el número cuatro. ¿Con el número cuatro? Confirmo que la identidad fue profesor esquí de los reyes. Es el extraño número cuatro. Ahí están todas. Echadas las cartas. Te ha costado, ¿eh? Me ha costado. Te ha costado, ¿eh? Me ha costado. ¿Te ha costado apretar? Me ha costado. Oye, una cosa, te iba a decir. Tú cuando tienes que vender un coche, el comprador y eso, ¿regateas con el precio? No, siempre. Eso es inevitable. O sea, que si regateo contigo ahora con esto de los mil euros y te lo llevas o no, no pasa nada. Quiero decir, que para empezar, mira, si aciertas te doy 500 euros. Si no has acertado, no te cuento el fallo. No tienes que utilizar el comodín del fallo permitido. Es que estoy casi en la 29,9% seguro de que está, pero... Bueno, tú ves si quieres utilizar el comodín del fallo permitido. No soy avaricioso. No eres avaricioso. No. Te lo voy a permitir. ¿Me lo permites? Sí. 500 euros si aciertas y si no, no te cuento el fallo. De hecho, de hecho. De hecho. Que siga la cosa, ¿no? Que siga la cosa, por Dios. Extraño número 4. ¿Es esa su identidad? Sí. Sí. ¡Mil euros, hombre! ¡Mil euros, hombre! Mira, vamos también. Me ha gustado tanto empezar así que te voy a dar un dato sin nada a cambio. ¡Joder, qué maravilla! Muchas gracias, muchas gracias. Vete reservando para después que ya verás lo que te pido. Extraño número 10. Por favor, denos un dato. Me llamo Jesús y puede que el futuro esté lleno de sorpresas. Y puede que el futuro esté lleno de sorpresas. Ahí lo llevas. Enseña a nadar a bebés. Juez internacional surf. Fue campeón a España taekwondo. Dirige un museo. Fue campeón del mundo de bike trial. Rastreador. Trabajó en caldera barco a vapor. Ex árbitro de baloncesto. Ella es economista. Guinness de zapateado. Portada de revista. Una identidad. 2.000 euros en juego. Vamos a ir a... Fue campeona española de taekwondo. Fue campeona España de taekwondo. Sabemos que es una chica. Eso está claro. Te voy a aclarar que fue campeona de España universitaria. Universitaria, muy bien. Universitaria. ¿Cómo es una campeona de España de taekwondo? Pues hombre, de compresión... Atlética. Atlética, lógicamente. Seguro. Pero claro, al ser campeona, pues a ver a qué edad me voy. Porque claro, tiene que ser... Te gustaría saber el año en que fue campeona, ¿eh? Sí, me gustaría. Te gustaría, ¿eh? ¿Eso es otro dato? No. Estoy negociando. Estoy negociando, bueno, bueno. Así que bueno... Yo no hace mucho que me saque el carnet de conducir, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Lo mismo me hace falta un cochecito o algo, ¿eh? No queda el fina con esto, ¿eh? Eso sabes que lo tienes, ¿eh? Lo tienes. Sí, yo... No sé de qué precio, pero lo tienes. Lo tenemos, ¿no? Pues en campeona de España de taekwondo me quedaría... Fue campeona universitaria en el 2005. ¿Con quiénes te quedarías? Pues me quedaría... Con la 7. Extraña número 7. Con la 6. Extraña número 6. Y con la 3. 3, 6 y 7. ¿Vale? Ya tenemos un tridentity, podríamos llamarlo. Sí. ¿Tenemos un tridentity? Sí, utilizar el comodín. ¿Con cuál nos quedamos? La que tiene mayor compleción de atlética podría ser o la 6 o la 7. Estoy dudando entre la 6 o la 7. Vale, ya estamos entre 6 y 7. Vamos a pasar. Ya vamos rematando, vamos refinando. 6 o 7, 7 o 6. O 6, 7 o 6, exactamente. Me voy a ir a por la 6. Extraña número 6. A por la extraña número 6. Te diré también que a tu adiente da clase de taekwondo a niños. Tengo un poco de dudas, la verdad. Y es licenciada en educación física. Tengo muchas dudas entre la 6 y la 7. Yo siempre digo que cuando se tienen dudas... Cambiamos de identidad. Cambiamos, estamos empezando, no tengamos prisa. Cambiamos de identidad. Cambiamos de identidad. Sí, sí. Y voy a cambiar de identidad a... Fue campeón del mundo de Bike Trial. Fue campeón del mundo de Bike Trial. Eso es, sí. ¿Qué es el Bike Trial? Es la bicicleta de campo. Trial, pero con bici. Sí, con bici, ya está. Son toda esta gente eso que hacen demostraciones, se suben a la roca, saltan de un lado a otro. Que dan volteretas. Bueno, pues sí. Que fue campeón del mundo, está aquí. Estudaría entre el 1, el 11 y el 8. Extraño número 1, extraño número 11 y extraño número 8. Número 1, 11 y 8. Descartaría el 12 y estaría entre el 1 y el 11. Son los dos. Si te ayudase a alguien... Pues si me ayudase a alguien, pues sería perfecto, fenomenal. Si alguien estuviese apoyándote, echarte tu cable... Mis talismanes, además. Son mis talismanes. Sí, ¿con quién vienes? Preséntanos a tus colegas, a tus amigos, a tus familiares. Aquí tengo a mi socio, Tony Luelmo, y a mi hermano, José Antonio Grumano. José Antonio y Toni. Tu hermano es José Antonio. José Antonio. ¿A que te digo quién es tu hermano? ¿A quién? Está claro, ¿no? Está claro que es el de la camisa lila. Sí, 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 claro. También, Toni, José Antonio, Toni, oye, bienvenidos. Gracias. A partir de ahora podéis opinar lo que os dé la gana. Incluso decir, el presentador es un pesado que se calle ya con la bromita de los pelos. Eso también lo podéis decir tranquilamente. Oye, ¿tenéis alguna idea clara? Sí, yo creo que el... A mí el número 11 me suena de baloncesto. Me suena, me suena, de haberle visto baloncesto de árbitro. Y me suena más el número 1... De trial. De trial. Fíjate en los brazos. Hombre, y además tiene... Yo, como... Como tiene los zapatos típicos de trekking, casi, casi. También, también. Y la comprensión suya puede ser de... José, ¿tú cómo lo ves? El 8 tampoco está mal de... No, tampoco se queda manco, ¿no? Yo diría, sí, el 1 o el 11... Yo diría que el 1 puede ser perfectamente, ¿eh? De campo, así, con la bicicleta, ¿no? Tiene que tener buenos brazos, como tiene él, ¿no? Pues confirmarlo. Confirmalo. ¿Confirmo? Confirma el número 1. Pues venga, confirmamos. ¿Seguro? Sí, voy a confirmar. Confirmo que la identidad... Luis, un momento, un momento. Esto vamos a dejarlo claro desde el principio. Sí, sí. Es que yo entiendo que lleva unos días que no se emite el programa y entiendo. Aquí o confirmamos o no confirmamos. Vale. O vamos con ganas o no vamos con ganas. Vamos con ganas. Vamos con ganas. A ver, que te escuches. La identidad fue campeón de Mundo de Bike Trial. Un momento, un momento. Eso es ir con ganas. ¿Qué digo? Vamos a ver. Que digo, Ned. Que el campeón de Mundo de Bike Trial fue el extraño número 1. Y lo digo así. Eso está desplodando. Está claro, ¿no? Eso está desplodando. Otra cosa es que sea verdad. Otra cosa es que sea verdad. Otra cosa es que sea verdad. Que sea verdad, por Dios. Que sea verdad. 2.000 euros en juego. Fue campeón del Mundo de Bike Trial. Natalia, por favor, ¿tienes por ahí una bicicleta? Mientras van subiendo la bicicleta, oye, tú has te has recorrido medio mundo, ¿no? Pero más de medio mundo. Más de medio mundo. Tú has pisado 192 países. Hay 193 países reconocidos por la UNU. Los he pisado todos. Llevo de los 18 años viajando. Sí, o sea, tú podrías ser uno de nuestros extraños, tranquilamente. Sí, tranquilamente. Una de nuestras identidades. ¿Ven qué fácil es? Otro día. Pues si usted tiene alguna identidad, ahora me lo cuentas. Que es que le quiero contar a estos que están allí, sí. Justo el que está allí, no se vaya usted al baño. Que si tiene alguna identidad sorprendente, como por ejemplo nuestro concursante, por favor, venga, cuéntenosla, venga con nosotros a concursarnos, a participar en el programa. 905-4455-90. 905-4455-90. Les esperamos aquí a que se pasa bien. Muy bien. Muy divertido. Bueno. Vamos a ver lo que nos hace. Ya está Natalia ahí con la bicicleta. Está en una bicicleta de trial. Extraño número uno. ¿Te importaría bajar un momentito? Porque si es esa tu identidad, me gustaría saber si eres capaz de hacer algo con la bicicleta o no. Vamos a hacer una cosa. Me voy a tumbar en el suelo y pasas por encima mía. Antonio, Antonio. Bueno, un momento, un momento. Que te pierdes, Antonio. Me están comentando algo por el pinganillo. Esto es mentira, no me está comentando nadie nada. Pero que dice el jefe que mejor que se ponga a la azafata. Natalia, por favor. Es el jefe, Natalia. Yo no... Que yo me tumbaba. Pero... Esa está muy bien, esa está muy bien. Te digo una cosa. Como el extraño número uno, no sea lo de menos son los 2.000 euros. Sí, eso sí. Es que no quedamos sin azafata. Extraño número uno. Por 2.000 euros y la integridad física de Natalia que se estrena en el programa. ¿Es esa tu identidad? Abre los pies, por favor. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Hala! 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 ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡2.000 euros! ¡Yíjá! 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 ¡Yíjá, gracias, gracias! ¿Estás bien? Gracias. Muchas gracias. Vamos bien, ¿no? Vamos bien, vamos bien. ¿2.000 euros? Cada vez me voy contentando más, fíjate. Me vas concentrando más. Sí, sí, sí. Estamos contentos. Muy bien, muy bien, muy bien. Enseña Nadara Bebés, juez internacional de surf. Portada de revista. Quien es de zapateado, fue campeón en España taekwondo, dirige un museo. Ella es economista, ex árbitro de baloncesto, rastreador, trabajó en caldera barco a vapor. 3.000 euros están en juego. Una identidad. Mira, bueno, yo diría, trabajó en caldera barco a vapor. Trabajó en caldera barco a vapor. ¿Quieres marcar esa identidad? No sabemos si es un hombre o un mujer. Ese trabajo es muy duro y he visto, como te dije, vamos, escogería tres extraños así, que serían el 11, el 12 y el 8. Es un trabajo muy duro y como te recalqué con las manos que tiene este hombre. ¿Tú estás dando por hecho que es un hombre? En este caso sí. No sé si es el detalle, a mí me parece lo que estás... ¿Tú qué detalle has visto? ¿A qué te refieres? Yo me refiero a las pedazos manos que tiene ese hombre. Ya, pero las pedazos manos... Si está en una caldera barco a vapor, imagínate, para empezar a atornillar, a destornillar las tuercas, las pedazos tuercas que hay en una caldera de vapor de un barco... No, no me parece mala idea, eso no puede, vamos. Y si se le sale algún tornillo, un cabezazo. Eso sí, eso sí. Y llegados a este punto yo me pregunto, ¿quieres un dato? Dame datos, por favor, dame datos. ¿Sabes cómo es cortocircuito? ¿Se merece que le demos un dato? ¡Datos, datos, datos! ¡Quiero datos! ¿Queremos que haga algo a cambio? ¡Un dato, un dato! Proponme. ¿Qué te propongo? ¡Hago el robot! ¡Hago el robot! Bueno, bueno. ¿Qué pasa? Bueno, bueno. Te enseño unos pasos y si te lo mereces, me lo das el dato, ¿vale? Tú me enseñas unos pasos y si te lo mereces, me lo das. ¡Hecho! ¡Un dato concebido! ¡La tengo! ¡Buenita! ¡Buenita! Te lo dije, ¿eh? Sí, sí. Extraño número 6. Danos un dato. Hola, mi nombre es Belén y me encanta mi trabajo. A Belén le encanta su trabajo. Es que hay gente para todo. Tiene que tener a... Extraño número 12, por favor, danos un dato. Hola, soy Hugo. Valoro la belleza y la destreza. Valora la belleza y la destreza. Y a Belén le encanta su trabajo. Si le encanta su trabajo, tiene que estar relacionado con los niños, que es lo más bonito de este mundo. Está claro. Pues sí. Si le encanta su trabajo, tiene que estar relacionado con eso. ¿Queremos seguir jugando con trabajo en una caldera de barco a vapor o queremos cambiar la identidad? ¿Cambiamos la identidad a los rostradores? Es que este trabajo en caldera de barco a vapor puede ser chica o chico. En realidad tampoco te creas tú que está tan claro. Venga, pues venga, cambia. Enseña a nadar a bebés, cambiamos de identidad. Y decimos la chica... Cambiamos de identidad. Sí, cambia. Es que enseña a nadar a bebés y vienen dos chicas con bañador. Sobre todo la tres, porque la dos... Os veo un poco confuso. Sí, un poquito sí. ¿Queréis utilizar un comodín, por ejemplo, Tridentity, que cuantos más extraños haya, más sentido tiene? ¿Utilizamos? Yo cambiaría de identidad. ¿Eh? Primero, cambia de identidad. Cambia a árbitro. Es árbitro. Es árbitro. ¿Tú crees que es el once? Yo creo que sí. Cambiamos de identidad, ¿no? De momento, ¿qué identidad marcamos? Vamos a... Es árbitro de baloncesto. Ex árbitro de baloncesto. ¿Qué has dado? Por hecho, que es un hombre, pero puede ser también una mujer. Una mujer, efectivamente. Con esta identidad, ¿queremos utilizar el Tridentity? Sí, vamos a utilizar el Tridentity. Utilízalo, venga. Muy bien, pues con la identidad ex árbitro de baloncesto, por favor, Tridentity. Toma ya. Tres, seis y nueve. Hostias. Tres, seis y nueve. Toma ya. ¿Qué pasa ahora? Por si acaso. El seis. Eso para que vayas tú pensando... ¿Lo has visto? Estabas tú ahí obcecado. La primera en la frente. Esto es... ¿Cómo lo veis? Porque... Yo veo el seis. Yo también. Si tengo que elegir entre una de las tres, el seis. El dato que nos ha dado a las seis ha sido que su trabajo le encanta. No es vinculante. Podemos utilizar el comodín y seguir jugando. Ya tenemos esta información, marcamos otra identidad y seguimos jugando. O bien... Yo creo que vamos a... Sí, yo creo que va a ser el extraño número seis, ¿verdad? Yo de las tres de luego... Es que como es ex árbitro y le encanta su trabajo... Puede ser, no, puede ser. Puede ser o no. Vamos, chavales. Yo creo que el seis es... Un toque de intuición. Es árbitro. Ex árbitro, me refiero. Quizás sea la nueve más adecuada que la seis. Claro. Estoy dudando entre la nueve y la seis. Te diré que nuestra ex árbitro, además, es una excelente actriz... Sí. Y trabaja y se dedica al mundo del espectáculo actualmente. Creo que tengo más entradas. Es el típico pistis. El salmón huele el peligro. Un café y de paso repostamos. De todas las frases que puedes escuchar en un coche, solo hay una que te puede hacer ganar otro. Ven ahora a una estación de servicio Repsol Camsa o Petronor y podrás conseguir 45 coches durante 45 días. ¡Vaya coche, Balumba! ¿Y ya tienes el seguro más barato? La compañía de seguros que está triunfando en Europa se llama Balumba. Entra o llama gratis. 140 caballos, unos colores, nuevas series especiales Capi Champion. Un segundo que separa la gloria del fracaso, el orgullo del amor y pasar de 0 a 100. Desde 17.460 euros. Si hablamos de Kia Sportage, hablamos de la Eurocopa Capi Champion. Dos nuevas series mucho más equipadas del Kia Sportage. En 1999 la joven Rocío Baninko fue asesinada. No había pruebas, pero su familia, la opinión pública y los medios de comunicación ya tenían su culpable, Dolores Vázquez. Yo no he matado a Rocío. Pasó 17 meses en la cárcel. Hizo falta otro crimen, el de Sonia Caravantes, para que se hiciera justicia. ¡No soy docente! Las claves del caso Baninko. Este jueves a las 10 de la noche, en La 1. Y el jueves 3 de julio, último capítulo de la serie. Siente la llamada del ahorro. ¡Azuma, güey! ¡Azuma, güey! Contrata el seguro de tu coche con Génesis a través de Internet. Y ahorra hasta un 40%. Entra ya en Génesis.es o llama a 902-10-2475. Génesis, la llamada del ahorro. ¡Yujú! Soy la fabulosa ratita presumida. Y con combina sal de multiópticas, por unas gafas de sol de marca, me dan otras. Me pondré unas con mi lazo amarillo y buscaré un príncipe. Y otras con mi lazo verde, me salen un sapo. Y si me sale rana, a por su charca. Multiópticas, número 1 en servicios ópticos. Clara, 28 años, la acaba de dejar su quinto novio. Todos necesitamos nuestro momento Cologar. Nuevo papel higiénico Cologar Dermia. Máxima suavidad. Y estamos entre la 6 y la 9. Entonces, dentro de la 6 y la 9, vamos a coger, yo creo, la extraña número... Es que la 6 ha dicho que le encanta su trabajo. Ya, ya, ya. No, le encanta lo que hizo. Extraña la número 9. La extraña número 9. La 9 aparecía... No me muevas locos, ¿eh? Aparecía con un gesto así en la cabeza. La 9 estaba como... Tenía una posición en la mano como así. Vale. Me apareció bien. Y la extraña número 6. La extraña número 6 no tenía ningún... Sí, la extraña número 6 estaba así. Estaba así con la mano. Así estaba. La 6. La 6, está claro. Personal. Personal. ¿Se hace así? Que la tira de... A ver, a ver, a ver, a ver, no le gusta el trabajo. Que la tira. ¿Quieres confirmarlo? Voy a confirmar, sí. La 6, 6. Voy a confirmar que la identidad del árbitro de baloncesto es la extraña número 6. La 3 tampoco. Ya me hice suerte. Valoría el toro. La 3 era más alta. Si falla, sería personal en ataque. Pero personal en ataque, pero bien. Te quitaba hasta técnica. Bonita al lanzado. Bonita al lanzado. Sí, porque además utilizaríamos dos comodines. El tridentity y si nos confundimos, el fallo permitido. Nos tiramos dos del... Dos. Ya la ha dado, ¿no, Luis? Entonces. Ya no se puede desactivar. No se puede desactivar esto, ¿no? 3.000 euros. Es que como yo la 3 no he visto el gesto ni nada, ¿sabes? Pero sí le veo que tiene altura. Tiene altura. Sí, pero ya, digamos lo que digamos. Ya, 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 ya. Está pulsada la 6. Razonamiento antes, si puede ser, por favor. A qué alargar más esta farsa extraña número 6. Así no, así no. Vamos a ningún lado. No avanzamos. Es esa su identidad. Poso, desfilo, trabajo de actriz, después de nueve años como árbitro de baloncista. ¡Sí! ¡Hijaos, tío! ¡Para ver! Vamos a jugar por 4.000 euros. Enseña a nadar a bebés, juez internacional surf, fue campeón a España taekwondo, dirige un museo rastreador. Trabajó en caldera barco a vapor. Ella es economista, Guinness zapateado, portada de revista. Una, dos, tres, cuatro, cinco chicas. Cuatro chicos. Cuatro chicos. Venga, vamos a elegir la identidad de rastreador. Rastreador, marcamos rastreador. ¿Cómo es un rastreador? Pues un rastreador es un señor que tiene una vista, vamos, genial, sin gafas, como ese hombre no tiene gafas, ¿ves? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del extraño número 12. Y luego los datos que nos ha dado son evidentes. ¿Y el dato que nos ha dado ha sido? Pues eso, que tiene relación con belleza y destreza. Es decir, y eso tiene que ser. Valora. Valora la belleza y la destreza. ¿Qué hace un rastreador? Seguramente rastrear animales puede ser una de las cosas, rastrear animales. Y siempre tiene que estar, lógicamente, en un medio de, no sé, eso, campo, ¿no? O sea, que puede ser. Un rastreador interpreta los indicios que hay en el campo para seguir a un animal, una persona. Interpreta los indicios que hay en el campo. No sé si os habéis fijado en el detalle, el 12, el extraño número 12. Sí, los zapatos. El detalle de esto. Es que no nos hemos fijado mucho en el detalle. Pueden ser unos posibles prismáticos. Destreza de los animales del campo y belleza de la naturaleza, ¿no? Yo creo que está... Puede ser. Puede ser, puede ser. A lo mejor estaba mirando por la mirilla de la caldera. También, la ventanita del barco. La ventanita del barco. La verdad. Valoro la destreza y la belleza. Valoro la destreza y la belleza. No, ni, no. Juez internacional. No, ni, no, ni, no. Ahí ha estado bien. ¿Cómo es eso, Toni? Luis, ¿qué hacemos? Juez internacional. Vamos a... Vamos a cambiar la identidad. Cambiamos la identidad. Vamos a... Juez internacional de surf. Juez internacional surf. Eso es. Juez internacional de surf. ¿Cómo es un juez internacional? A ver, la verdad es que tiene... Tiene mucho... Aspecto de surfero, ¿verdad? Sí, sí, tiene... ¿Para que sí? Tiene aspecto de surfero, así, con su coletita, tal, con barbita. Sí, la chaqueta, el traje parece que... Eso no, eso no. Además, morenito. Estaba morenito, tiene la tez morena. Bueno, eso tampoco mucho. Sí, tiene... Puede ser juez internacional de surf, sí. Nuestro juez lleva practicando surf desde hace más de 20 años. Más de 20 años, madre mía. Más de 20 años. Bueno, o sea, el surf se empieza muy pequeñito, porque con 14, 15... Hombre, la belleza también puede estar relacionada con la portada de revista, pero claro, la destreza ya, a lo mejor, no tanto. No, no, eso tiene que ver. Eso es otra cosa, eso. Que es de Asturias. ¿De Asturias? Asturias. Buen sitio para surf, ¿sí? ¿Nos tiramos a la barra, chavales? Si ha visto ese gesto, yo creo que sí. Yo he visto el gesto este, eso es evidente. Y un juez internacional surf, lógicamente, por mucha vista que tenga, ha hecho, tiene que tener algún utensilio para verlo, lógicamente. Vamos a elegir la identidad del juez internacional surf. Que ya llevo un rato marcada. Que ya sabe, pero bastante. Al extraño número 12. ¿Quieres confirmarlo? Lo vas a confirmar, sí. ¿Seguro? Del 11 y del 8, ¿tú no te has fijado en ningún detalle? El 8 yo sigo, no sé por qué, pues además, sí, a lo mejor es que estoy obcecado. Yo sigo diciéndolo del trabajo en caldera barra. No, pero espero que se avisa un gesto, digo, inicial. No. No. Pues nada, el 12. Confirma. Venga. Vamos, firma, confirma. Identidad, la identidad del juez internacional surf, es, y confirmo, el extraño número 12. Vamos ya. Ahí lo tengo. Por favor, por favor, señores Madrid, confíquenme, confíquenme. Es una fórmula nueva, innovadora, que has utilizado para confirmarlo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo te he visto cuando habéis ido a pulsar. Sí, como que no. No, que has hecho el gesto con las manos del 11. El calvón. Sí, el 11. Has hecho el 11 y has pulsado el 12. Porque el 11 no lo ves como un juez internacional de surf, ¿verdad? Es que las pistas que me ha dado el 12, el extraño número 12, es el que me ha hecho los frismáticos. Es que no veo ninguna identidad que pueda ser... Pues al principio estabas convencido de que era un rastreador. También. O sea, es que puede ser rastreador, puede ser un juez internacional de surf. Tienes miedo. Tengo miedo que no veas. A ver, ¿está en un dado o está en una tabla? A ver. Es que quería que estaba en una tabla. No, no, no está en una tabla porque en todo caso valoraría. Ya, ya. Tienes el mismo miedo que... Tengo miedo que no veas. El mismo que nuestros surfistas cuando se enfrentan a la valoración o no de... Y a los tiburones. Y a los tiburones. Venga, vamos. Extraño número 12. Puche. Sé lo, sé lo. Asturias. Sé tú. ¿Es esa tu identidad? No, no, no. No, no. Joder, chaval, qué fuerte. ¿Qué ha sido? 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 Estás sin vivir. ¿Estás sin vivir? ¿Me va a dar algo ya, hombre? Me va a dar algo ya, hombre. 4.800. Joder, corrió. Y todavía no hemos desvelado la mitad del panel. Vamos a jugar por 5.000. Un, dos, tres. Chicos. Luis, los zapatos. Cuatro de zapateado. Cinco chicas. ¿Vamos a poner su identidad? Venga, vamos a por el taconeo. Venga. Guinness de zapateado. Guinness de zapateado. ¿Cómo es alguien que ha conseguido un récord Guinness zapateando? Muy delgadito. Delgadita. O delgadito. Piernas largas, estilizadas. Yo diría la 7 me parece especial para taconear, ¿eh? ¿Sí? Extraña número 7. Sí, no sé por qué. ¿Es por intuición? Sí, intuición. Un poquito. Por intuición. Luego los zapatos que lleva también me parecen un poquillo... Bueno, es que Guinness de zapateado puede saber también. No empecemos, ¿eh? Que puede ser un hombre también. Claro, claro, claro. Que nos han dado un revés antes, pero bien, ¿eh? Después del mal rato que has pasado. Yo es que no voy a ver. Y del revés que te hemos dado. Bueno, lo hemos superado, macho. Te vamos a dar un dato. Venga, venga. ¡Vamos, vamos! ¡Quiero datos! Voy a tener que preparar una manopla para darlos... A mí me ha gustado. Me ha gustado lo del breakdance tuyo. ¿Ah, sí? Pero lo que no veo es que tus amigos y familiares... Ah, sí. ¡Ah, sí, sí, yo, José! ¡Hola! Te voy a decir... Mira, te voy a dejar incluso que seas tú el que le diga lo que tienes que hacer. José, desiviciendo yo-yo ahora mismo. Yo-yo. Sí, ¿no? Pero ya, pero ya. ¡Habéis ido con un yo-yo! ¡Yo con un yo-yo! ¡Fantástico! ¡Vamos, José, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí lo he visto! ¡Ahí lo llevas! ¡El columpio, el columpio! ¡El columpio! ¡Ahí estamos, el columpio! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Conseguido el gato! ¡Vamos! Oye, y sigue, ¿eh? Sigue ahí, hombre. Sí, sí. ¡Hasta luego, José! ¡Hasta luego! Eso está bien. Tenemos ya... Mira, tu hermano tiene otra identidad, que es que ha viajado por no sé cuántos países. Tenemos otra, un niño grande. Exacto. Otra identidad. Y siempre he sido así. Oye, y que siga siempre siendo así, que hay que mantener el niño que llevamos dentro. Especialmente. Y si no, miradme a mí la de cosas que hago. Especialmente. Extraño número 8, por favor. Dadas un dato. Me llamo José y es muy difícil engañarme. A José es muy difícil engañarlo. Es un rastreador. ¿La cita cuál? Sí, dime. ¿Ya está, ya me ha dicho? Tony lo ha dicho. ¿Qué puede pasar? No, no, que ya me ha asustado. Yo también, ¿eh? Yo es que no le veo con el gorro ese de cola ese. Pues sí, la verdad es que lo más adecuado en este momento yo creo que... Es un rastreador, rastreador. Según el dato que hemos escuchado, ¿no? Oye, tenemos a tres... Hombre, no sé que dirija un museo, que no lo creo. Pero hay quien lo engañe en el museo. Pero el museo engañar, no sé. Sí, bueno, que vengan a ofrecerle piezas que le digan, no, esto es del siglo no sé cuándo. O sea, mentira. Es rastreador, Luis. Está claro. Bueno, pues vamos a... Vamos a cambiar de identidad a rastreador. Rastreador. Y vamos a... El rastreador puede ser el 11, el 11 o el 8. Rastreador. Rastreador. Rastreador es el hombre. Es un hombre. Está claro. O sea, ya tenemos un tridentity hecho. 8, 10 o 11. ¿Quieres saber algo de nuestro rastreador? Sí, por favor. Sí puede ser. Encantado. Le gusta y practica desde hace cuatro años tiro con arco. Tiro con arco. Toma ya. Coincide, puede coincidir el mismo... El mismo extraño puede coincidir, ¿eh? Que son muy extraños estos, ¿eh? Claro. Es que esto es identity. Es que esto es identity. Estamos muy extrañados. Yo el 8 sí le veo bastante... Si no encaja con otra cosa. Es muy difícil engañarme. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Portada de revista? No. No, menos eso, ¿no? ¿Quién es zapateado? No. Sigo diciendo, vamos a descartar al 10, de momento. Descartamos al 10. Al extraño, al número 10, descartamos. Y es entre el 11 y el 8. El 8 tiene todas las características para ser el extraño rastreador. Porque entre las manos para arco... Para la fuerza del arco. Sí, sí. Nadie, nadie que le engañe. Porque a un rastreador se le engaña muy poquito. Sigue los rastros y llega a la presa. Luis, rastreador. Al 8. Al 8, ¿ya entonces? 8. Vamos, al 8. Al 8. Vamos, al 8. Con energía. Alto y claro. Confirmo que la identidad del rastreador es el extraño número 8. Soto. Vale. Vamos, rastrea, rastrea. No quiero ni verlo. Perrea, perrea, rastrea, rastrea, rastrea. Si con el rastreador ya hemos hecho esto, cuando llegue el taekwondo, ¿qué me vas a hacer? Ya verás, ya verás. Te lo tengo reservado. Eso está... 5.000 euros en juego. Juego. Extraño número 8. ¿Es esa su identidad? Madre, madre. Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero. Qué bueno. Qué bueno, porque no. Vamos, rastrea. Sé tú, sé tú. Tú, sé tú, sé, sé tú. Soy guía de parques nacionales y es esa mi identidad. ¡Sí! 5.000. ¡Vamos, rastrea! Vamos a desvelar la mitad del panel. 6.000 euros en juego. Una identidad. Rápido. Vamos a ver. ¿Nos vamos a dirige un museo? Sí, podría ser una ya o si te quieres ser una más... Marcamos dirige un museo. La identidad con la que queremos jugar. ¿Cómo es una persona que dirige un museo? Claro, puede ser mujer, puede ser hombre. Puede ser o el 9 o el 10. 9 o 10. No sabemos de qué es el museo. Claro. Y creo que es gestación. Hombre, no había una... La 9, el gesto que hemos dicho, que era así... No había... Hay una estatua, ¿no? Sí. Bueno, y puede estar emulando alguna estatua, ¿no? O algún cuadro, algún pose de algún cuadro. Entonces, puede ser... Tiene todas las papeletas para que sea... El extraño número 10 decía que el futuro, el futuro le puede traer sorpresas. Sí. ¿No? Entonces, es lo único que yo veo en el sentido de que pueda ser un museo porque... El futuro puede estar lleno de sorpresas. Porque puedan aparecer nuevos restos en algún sitio por ahí y, bueno, pues... Sí, puede ser. Ahí la ha dado. Ahí la ha dado, hermano. ¿Sabes que además de dirigir... Eso puede ser un museo, sí, sí. Un museo, Luis. Dirige también un planetario. También. También. Yo creo que puede ser el 10, por esa pista que nos ha dado. Yo más que las 9. El 10 dice el museo, Luis. Dirige un museo, tú ya sabes. Yo creo que sí, que lo diriste. Lo extraño o extraña que dirige un museo colecciona lapiceros. ¿Lapiceros? Tiene más de 400. Joder, qué buena pista. Pues sí, pues sí, la verdad. Tiene muy buena pista, sí. Yo es que lo he visto enseguida y digo, el de los lapiceros es... ¿La chaqueta no tiene un lapicero, Tony? No lo veo. No, está mirando si le veía un lágrimas. No lo ve nada. Bueno, vamos a decir de los dos extraños que tenemos dudas, que es la 9 y la 10, vamos a decir el extraño número 10, pero también no ha confirmado, ¿eh? No, ya, 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 ya lo he confirmado. Antes he soltado la libre de no sabemos de qué es el museo y nadie le ha dicho, oye, de qué es el museo. ¿De qué es el museo, Antonio? Porque le interesaría saberlo, ¿verdad? Pues hombre, si puede ser, sí, claro. Pues ahora no lo digo. Bueno, venga, 10 flexiones y te lo digo. ¡No jodas! 15 por el taco. Yo no puedo hacerme 15 flexiones. Y un, dos, tres, y... ¡Una, dos, tres, seis, siete, nueve, once, trece, catorce, quince! Me voy al museo. Esto queda aquí. El dato es esclarecedor. Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Toma ya. Uy, ya es mucho mejor, ¿eh? Ahora sí que lo tenemos claro, ¿eh? Mira, Luis, es el número 10. Que ya está, hombre. Ya está. Que ya te lo había dicho antes yo. Que es el número 10. No hay otro. Número 10. Venga, vamos a confirmar. Olvídate. Confirmo... Sí, además, colección de lapiceros. No, de Castilla-La Mancha. Sí, colección de lapiceros. Claro, si se le nota que es de Castilla-La Mancha, ¿eh? Sí, que claro. Sí, es de consuegra. Confirmamos la identidad, dirige un museo. Confirmo que la identidad, dirige un museo es el extraño número 10. ¿Seguro? Segurísimo, segurísimo. ¡Ay, espera, espera! ¡Dale, caña! ¡Ay, ay, ay! ¡Confirma, vuestra! ¡Ay, qué daño me he hecho! ¡Ay, hostia! Oye, como no sea... Pues ya ves. Pues la... Como no sea, cojo un palo largo de ese jugo de monopla... 20 flexiones o 25 tiene que hacer Toni, que es el que ha dicho que... Bueno, tengo una contractura. Este tiene la pala más. Y poca vergüenza. Eso está bien. 6.000 euros en juego. Empezar porque hacía la mancha. Desvelamos la mitad del panel. Extraño número 10. ¿Es esa tu identidad? ¿Eh? Demasiado trajeado. Que sí, que sí, que sí. Qué caro. Y el otro, el campo, ese es el de la cara. No, claro. No, claro. Soy de Cuenca y mi trabajo es dirigir el Museo de la Ciencia de la Universidad de Madrid. ¡Vamos! 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 ¡6.000 euros! ¡Vamos muy bien! Natalia, ¿puedes venir, por favor, con una guitarra? Bien, Luis. ¿Te quieres esta guitarra? Del Chiqui Chiqui. ¿Está la del Chiqui Chiqui? Está la del Chiqui Chiqui, sí. Sí. ¿Por qué me la das así para que me la vaya poniendo ya? Póntala, que te queda bien, mira. Toma, toma, venga. Oye, los expertos no hacen nunca nada. ¿Tú sabes que esta es la guitarra original del Chiqui Li 4? ¿Ah, sí? La que tocó en Eurovisión. Es verdad, la mía se me queda de nuevo. ¿De verdad? A tocar, a cantar, vosotros a bailar y os doy un daño. ¡Venga, vamos! Gracias, Natalia. Natalia, 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 un momento. ¿Dónde estabas, estabas bien? Ponte ahí en el centro. Es que... Gírate, gírate para allá. Es que con una guitarra en las manos del Chiqui Li 4 baila un poco tú el Chiqui Chiqui, Natalia. ¡Dos! ¡Un aplauso para Natalia! Extraña número 3, por favor. Danos un dato. Hola, soy Cintia y normalmente sueño con lo más alto. Sueña con lo más alto. Normalmente. Yo diría, puede ser la campeona de España. Puede ser la campeona, pero yo creo que hay... ¿Tienes alguna identidad clara? Sí, yo tengo tres identidades. ¿Tres? ¿Tres ya? Tres. Fíjate. La siete, Guinness de zapateado. Siete, para ti, Guinness de zapateado. Espera, Loro, ¿eh? Bonito. La nueve, Economista. Y el once trabajó en caldera de barco a vapor. Muy bien. Estamos resolviendo el panel, ¿no? ¿Tres? No, 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 no. Tres. Espera, espera, espera. Vamos a centrarnos en la pista que está... Mira, nosotros vamos a ir a la identidad ahora mismo. Trabajó en caldera, barco a vapor. Trabajó en caldera, barco a vapor. Esa es la identidad que quieres marcar. ¿Cómo es una persona que ha trabajado en la caldera de un barco a vapor? Pues una currante. Una currante. Currante, currante, vamos. Ahí hay que currar. Eso está claro, ahí hay que currar. Ahí hay hackeos. O sea, eso está claro. Trabajó durante cinco años en uno de los últimos barcos a vapor de la Armada. Hostia. Pues mira. El once, Luis. No te voy a hacer flexiones, pero te he escuchado, ¿eh? Luis, mira, no te voy a hacer flexiones, pero Natalia, por favor, ¿tienes por ahí una peluca? Una peluca, sí. Pero si es que tienes de todo. La auténtica peluca de Rodolfo Chiqui. Mira, el resto del programa lo vas a hacer con ella, pues. Y ahora sí. ¿Cómo era eso? Ahora sí. Se me escapa que se me... Perrea, perrea. Vale. Gracias, Natalia. Muchas gracias. ¡Oh, macho! Dame un poquito de gomina, hombre. Mira, es que como no te podemos cortar el pelo, te voy a hacer una cosa. No sé si era el chiquilipuatre o papá pitufo del mundo. ¿Dónde estábamos, querido compañero? No sé dónde estábamos ya. ¿Qué ya sabes? Estoy en el barco ya, con la pitufina, con la pitufina ya. Yo qué sé. Vale, vamos a ponernos serio, por difícil que sea. Venga, va. Trabajó en una caldera a barco a vapor. Estábamos en esos cinco años trabajando en el último barco a vapor de la Armada. El 11 ya está. Mira, yo voy a decir entre la extraña número 5... Sí. La extraña número 7... ¿7? ¿5, 7? Y la extraña número 11. 5, 7 y 11. Yo creo que nos podemos quedar con el 11, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Seguro? Sí, segurísimo. ¿Qué? En caldera a barco a vapor, el extraño número 11. ¿Qué? ¿Que sí estás seguros? Muy seguros. Bueno. Te voy a preparar para dar con esto a chisme. Luis, ¿tú estás seguro? Voy a ver si le da suerte. Espera. Venga, va. Confirmo la entidad. Trabajó en caldera a barco a vapor, el extraño número 11. Espera. A ver. Estoy quedando. Lo tengo. Me voy a hacerte. Me ha venido un... Ay, estamos jugando por... En un país multicolor La tarifa multicolor Para el mundo mejorar El color hay que mezclar Vodafone lanza 60 por 1 multicolor La primera tarifa con la que en cada llamada Hablas una hora y pagas solo un minuto Da igual el color del operador al que llames Fijo o móvil Y para siempre Y llévate este LG desde 29 euros Es tu momento Es Vodafone ¿Sabías que estos envases que utilizas habitualmente son de Tetra Pak? Eligiéndolos contribuyes a reducir las emisiones de CO2 Porque están fabricados con materias primas renovables Nos preocupa el medio ambiente tanto como a ti Tetra Pak Protege lo bueno Este martes 24 de junio Sorteo extraordinario de San Juan de la Once Te lo mereces La producción más ambiciosa jamás realizada en Europa Cuatro espectaculares capítulos Guerra y paz Muy pronto Estreno en la Uno Todo está preparado ya en el plató de 59 segundos En unos momentos va a estar con nosotros en esta mesa Esteban González Pons El nuevo vicesecretario de comunicación del Partido Popular Al que le vamos a preguntar por todo lo que ha ocurrido Este fin de semana en el Congreso del PP ¿Ha conseguido Mariano Rajoy callar a los críticos O seguirán cuestionando su liderazgo? Además vamos a hablar de economía Y de las medidas que hoy ha propuesto el presidente del gobierno Lo vamos a hacer en unos momentos En unos minutos En cuanto a Cabe Identity Hasta ahora Atención Visos Mayores de 50 Vuestro momento es ahora Llega Celta Ben Vital Creada para que le saques provecho A una de las mejores etapas de tu vida Celta Ben Vital Semideslatada o baja en lactosa Celta Ben Vital Es tiempo de disfrutar Este verano lo que da miedo Es perderse los precios de Al Campo Piscina autoportante 79,90 El ahorro está en el precio En Al Campo Celta Ben Vital Elige los envases de Tetra Pak Porque contribuyen a reducir las emisiones de CO2 Y así Ayuda al medio ambiente Tetra Pak Protege lo bueno Un bebé, por favor Estrella Dan Meditranian Beer Estrella Dan Bienvenido al Mediterráneo ¿Cuál es la diferencia entre Match 3 y Gillette Fusion Power? 8 años de innovaciones y 20 avances más Como la superficie de afeitado de 5 hojas Y la hoja de precisión en la parte trasera Esto es lo que hace de Fusion Power El sistema de afeitado más avanzado de Gillette Pruebará y siente la diferencia Gillette Fusion Power Este verano se llevan las margaritas Los lazos Cosas fresquitas Que sienten bien Se llevan las ensaladas de pasta gallo Comodísimas Pajaritas con frutas Helices con queso Hay tanto donde elegir Que nunca repites modelito Este verano se lleva mucho el negro De gallo ideal ensaladas Gallo sabe lo que quieres A ver si me vale Nuevo rock anticelulítico con Forskolin Triple efecto reductor en vientre Cintura y glúteos Perfecto Rock promesas cumplidas Estefan, ¿cuántos años hace que somos amigos? Desde ayer Yo bebo de tu buen rollo Si me dices tu nombre te pido para reyes What? Yo bebo de tu frescura Funciona Exportamos tu espíritu San Miguel Donde va Triunfa Siguiente Pero Ya le he dicho que le falta la foto de carnet Ya Y a usted le hace falta tomar All Brand All Brand es rico en fibra Y la fibra te ayuda a eliminar Lo que tu cuerpo no necesita Así te sientes más sana Y por tanto más positiva Sentirse sano se nota Tomar All Brand también Buenos días Televisión Española te recomienda La gira de Manolo García Presentando en directo su nuevo disco Saldremos a la lluvia Entérate de todas las fechas en la web de Radio Televisión Española Al principio nos daba como un sabor extraño en el paladar Pero en una semana lo superé Corega sin sabor evita que le entren restos de alimentos Y no altera el sabor de las comidas Nuevo fijador para prótesis Corega sin sabor Te adaptas y te sientes tan tranquilo Ahora desinfección completa y aliento más fresco con el nuevo Corega Tabletas A mí no me gusta hablar de rumores Pero ahí fuera hay un tío que dice que nos van a echar a la calle ¿Y si puede saber por qué? Pues porque corre el rumor de que la web recibe muy pocas visitas Si cierra la web nos vamos a quedar sin trabajo Tengo una idea ¿Verdad que tú también contrataste Megabundo? Sí, ¿por qué? Pues tenemos ocho horas diarias para enviar un mensaje con la dirección de la web A todos nuestros amigos A ver, que no lo entiendo ¿Te vas a gastar dinero en enviar un mensaje a tus amigos Para conservar nuestro puesto de trabajo de becarios En el que no estamos cobrando nada? A ver, son cuatro euros al mes Y yo creo que de lunes a viernes podríamos enviar una media de... Cuatro, ocho ¿En el Vals? Corre el rumor de que os van a despedirte porque os pasáis el día jugando al móvil En construcción De lunes a viernes a las seis de la tarde en la dos ¿Sí? Ya voy Las canciones prohibidas en la radio española Una historia contada en un libro y dos discos por José Manuel Rodríguez Rodrí La censura musical en la radio de los años 50 y 60 Una producción RTVE Música Mi familia y yo viajamos seguros Ellos confían en Eurotaller porque les solucionan cualquier avería Y solo utilizan recambios originales Como GATES, Eurotaller, verdaderos profesionales Cualquier momento es bueno para recuperar la confianza en tu relación Y acercarte lo más posible a la normalidad en tu vida sexual La solución a una disfunción eréctil es algo más que conseguir una erección Y ahora puede dejar de ser un problema para ti Habla con tu médico Ligi, respuestas que importan En 1999 la joven Rocío Baninco fue asesinada No había pruebas Pero su familia, la opinión pública y los medios de comunicación Ya tenían su culpable Dolores Vázquez Yo no he matado a Rocío Pasó 17 meses en la cárcel Hizo falta otro crimen El de Sonia Caravantes Para que se hiciera justicia Las claves del caso Baninco Este jueves a las 10 de la noche en la 1 Y el jueves 3 de julio Último capítulo de la serie El mundial de MotoGP al detalle En televisión española En el pitlane En boxes Con los pilotos Con los mecánicos En el pado En directo En cada carrera Próxima cita a Gran Premio de Holanda El sábado a las 9 y media en la 1 No solo corres por lo que tienes delante También por todo lo que tienes detrás Un año más Estamos preparados para darte lo mejor Que no He cambiado de coche Pero no voy a cambiar de seguro Ya tengo las mejores ventajas No insista Soy de la Mutua Hazte de la Mutua ¿Qué calor haces? Mariano Pásame un tinto de verano a la casera Así tan fresquito Es que no hay Mariano Es que si no hay tinto de verano a la casera No hay verano Ahora el tinto de verano a la casera Te lo damos hecho Si no hay tinto de verano a la casera No hay verano Con el verano Mariano 10.000 euros 10.000 euros en juego Fíjate, oye Natalia Nada menos Cada vez que nombro a Natalia te pones a contar Natalia, ¿tienes por ahí otra peluca? Ah, vale Esta para quién es? Es que tiene de todo Para José Para José Vale, para José Que me da Extraño número 11 Por 10.000 euros O la posibilidad de que utilicemos el comodín del fallo permitido Y empezaríamos a jugar sin red Y nos íbamos a reír menos Extraño número 11 por 10.000 euros ¿Es esa tu identidad? Porfa Vamos a ver Madre mía Sí, sí Para que nos haya confundido Una chavada No quiero ni mirar No sé ni cómo no se ríen Lo siento Pero no es esa mi identidad Ya estamos en la cuerda floja En la cuerda floja estamos Ahora me quito esto entonces Tony Ya Me he quedado helado, macho Helado, helado Me ha quedado helado ¿Tú crees que tenías resuelto en medio amarilla? Te lo he dicho No, la verdad es que Es evidente que nos ha confundido una chica Y puede ser la número 5 Claro, claro Acabamos de utilizar el comodín del fallo permitido Entonces al final Jugamos sin red Nos queda el comodín de los extraños Y miremos la parte buena Sabemos que el extraño número 11 No fue el que estuvo trabajando en una caldera de un barco a vapor Está claro Te queda el comodín de los expertos ¿Quieres un dato del extraño número 11? Ya me da igual lo que me hagas 11 Vale Extraño número 11 Danos un dato por favor Hola, me llamo Jesús Daniel Y siempre tengo que estar a la última Siempre tengo que estar a la última A la última A la última Enseña a nadar a bebés Fue campeona España taekwondo Trabajó en caldera barco a vapor Ella es economista Vienes de zapateado portada de revista Portada de revista Entonces no ¿No es lo que más suena o no? Yo creo Luis que deberíamos ya de pedir ayuda a los expertos Porque pues Fue campeona España taekwondo Fue campeona España taekwondo Marcamos esa identidad Exacto Y que nos ayuden los expertos ¿Seguro? Sí Vale Sí, que no han hecho nada en toda la noche Que hagan algo, ¿no? Por favor, con la identidad Fue campeona universitaria de España de taekwondo Por favor, nuestros expertos Querido Jesús Cristóbal Buenas noches, querido Antonio Cuéntanos Bueno, vamos a ver Fue campeona universitaria de taekwondo Universitaria de taekwondo En el 2005 Taekwondo es un arte marcial En el que la parte más importante son las patadas Sí Las piernas, ¿no? Entonces, bueno, pues Ficándome en las extrañas que podrían hacerlo Pues yo me inclino por la extraña número 7 Porque, bueno, pues veo Yo he hecho artes marciales unos cuantos años Ajá Y veo que la extraña número 7, pues Tiene ese físico Y las piernas son como de practicar taekwondo Para ti la extraña número 7 Ángela Borja Buenas noches Para ti, ¿quién es nuestra campeona universitaria de taekwondo? Pues mira, te diré que para mí también es la número 7 Número 7 también Y no solamente por todo lo que ha dicho Jesús A nivel físico Sino que durante todo el concurso La extraña número 7 Ha estado muy concentrada Y las artes marciales no solo necesitan un físico Sino también un equilibrio emocional y mental Y de emoción y concentración Y por lo tanto Nuestra extraña número 7 Ha mantenido todo el rato una postura de gran concentración Dos de nuestros expertos coinciden Jaime Quintas, buenas noches Hola, buenas noches ¿Estás de acuerdo con ellos o no? Estoy en parte ¿Estás en parte de acuerdo con ellos? En parte sí estoy de acuerdo con ellos Pero tampoco no hay lugar a dudas De que alguna de las chicas que están ahí Sí podría darnos también el perfil Ahora, puestos a decidirnos Pues bueno, yo estuve hablando antes a la 7 Y la forma con la estructura que se movía Y adoptaba de distintas posturas Tiene muchísima flexibilidad Es decir, que conserva su actitud física Si a ello le añades la seriedad Y la observación que ponen los movimientos Es decir, que es la autoprotección de su estima Y sin darse cuenta de lo que hace Está pues conservando unas actitudes características de ese deporte La número 7 Yo creo que la 7 Nuestros tres expertos coinciden Extraña número 7 Confirma, confirma, confirma La 7 La 7 ¿Seguro? Sí Vamos a hacer caso a nuestros expertos Vamos a hacer caso a los expertos Y aquí a los colegas Y a los colegas Vamos a ver Después ya los correré Yo le voy a dar con el chiquichiqui Pero bien Confirmo que la entidad Fue campeona de España de Taekwondo Es la extraña número 7 Seguro Sí, seguro Mira, mira Vale, ya lo he dicho Dale ya, Luis Dale ya Esa es lo que Dios quiera Y si no Rosco Rosco, veloco 10.000 euros en juego Extraña número 7 ¿Es esa tu identidad? Sí, sí, sí Ay, ay, ay Rosco, no Qué nervios, eh Qué nervios, tío Un momento, un momento No digas nada Hostia Otra cosa Me ha asustado hasta yo, José No te mongres ¿Puedes bajar, por favor? Extraña número 7 Extraña número 7 Campeona de Taekwondo ¡Ja! Claro Campeona de Taekwondo ¡Ja! Que sí, que yo también he ido a restaurante chino ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Gracias, expertos, gracias Jugamos por 15.000 euros No tenemos comodines Cuatro chicas Un chico ¡Juega, juega! Me enseña a nadar Vamos a... Vosotros habíamos hablado A ver, chavales Hombre, yo... Vamos a hacer... Chris, el... Vamos a hacer una... El extraño número 11 Ha dicho que siempre tiene que estar... Guinness de zapateo podía ser Guinness de zapateo ¿Eh? Guinness de zapateo podía ser Guinness de zapateo ¿Marcamos Guinness de zapateo? Sí, vamos a... Identidad De momento vamos a marcar Guinness de zapateo La identidad Guinness de zapateado Marcamos la identidad De momento Entonces... ¿Quieres saber en qué consiste el Guinness de zapateado? Sí Por favor 898 zapateados En un minuto Joder, chavales Hombre, para hacer eso en un minuto Tiene que estar como... Bueno, pues fuerte Fibroso Musculoso Y delgado Y... Lo parece, ¿no? La chica puede ser cualquiera Bueno Yo dudo... Yo dudo mucho Entre la extraña número 5 Y la 11 Y el 11 Y el extraño número 11 La morena Sí Oye, tipo cordobesa Ya sabes Córdoba, Andalucía Ya sabes Zapateado Ya sabes Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tira, para Tira A Guinness de zapateado el 5 Si acertamos Él es portada de revista Vale Y si... Tenemos que tomar la decisión Venga, ya está Venga No nos queda tiempo, Luis Por favor La identidad ¿Quién es otro tema? Concibimos que la identidad Guinness de zapateo Zapateado, mejor dicho Sí Es la extraña número 5 ¡No, ya, ya, ya! 15.000 euros que están en juego 15.000 euros en juego Y si no, roscón Y si no, nos vamos para casa Una bocata de tortilla Sin un céntimo de euro No, yo tengo aquí Tienes ahí algo Lo que te va a costar el taxi Extraña número 5 ¿Es esa tu identidad? Uy, uy, uy Madre mía ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Luis Hasta aquí las buenas noticias Estás en racha Luis No te quiero decir nada Cuatro identidades Jugamos a por 25.000 No nos queda tiempo Tú no quieres Jugamos Jugamos o no, chavales Sí Sí, jugamos o no Escúchame una cosa Escúchame, Luis Sí Ella es economista No van a venir en bañador ¿No? Tiene que ser la número 9 Queremos marcar Ella es economista Marca Venga Seguimos jugando Seguimos jugando Y marcamos Ella es economista Ella es economista ¿Quieres confirmar alguna De nuestras extrañas? A ver, economista Tiene que ser La 2, la 3 Eso es impapinable Eso está claro ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, pues nos vamos a quedar Con la número 9 Con la número 9 Queremos confirmar Confirmamos 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 que la identidad Ella es economista Es número 9 Confirmado está Oye, ha sonado de otra forma ¿Has visto? Sí 25.000 euros en juego No nos queda tiempo No voy a ser yo El que gaste tu tiempo Extraña a número 9 Por 25.000 euros O que se vayan para casa Y se gasten el dinero en el taxi No le vamos a poner Ni el coche Esa es tu identidad Después de esto Ha sido muy precipitado Que no, que no No hay tiempo No hay tiempo ya Que no, que no Muy precipitado Pero cómo va a venir en bañador Que sí, puede venir en bañador Pero no, puede venir en bañador Perfectamente ¿Por qué no? Puede venir en bañador Lo que quiera Puede venir Pero perfectamente puede venir Que aceptamos Y nos vamos Aceptamos y nos vamos Uy, de cara de algo Por favor, dilo que sí Lo siento No es mi identidad Roscox Roscox Si es que Si es que No te preocupes No te preocupes No te hagas así Extraña número 9 Nosotros jugamos en el colegio Extraña número 9 ¿Cuál era tu identidad? Soy, actualmente soy cartera Pero estuve 5 años ejerciendo en el ejército Como militar Trabajaba en la caldera de un barco abajo Extraño número 11 ¿Cuál era tu identidad? Mi pasión es formarme con las últimas técnicas Para ser un gran profesor de natación con bebés Extraña número 2 O eres economista o portada de revista ¿Qué eres? Es un detalle que no nos... Fui campeona en salto de altura Pero economista Usa mi identidad Economista extraña número 3 Portada de revista Lo siento Has jugado bien Un placer Un placer De verdad Conocirte Gracias De verdad José Lo siento De verdad Gracias 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 Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así es Identity Nos hubiese gustado empezar regalando más dinero De verdad Perrea Perrea